Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el último día de vacaciones. ¡Vacas, vacas! ¡Qué feo, güey! No, la disfrutaste, Kid. Es correcto. Gracias por pasarla con nosotros. Pero bueno, si quieres, Kid, cuéntanos qué has estado jugando en estos días. Fíjate que he estado jugando uno reciente. Es la conclusión de la saga de Metal Gear, Metal Gear Solid 4. Que ya cierra todo. No ver más. Porque eso es cuando ahorita no te esperaste en la colección. Por eso. Porque quería jugar el verdadero y luego ver qué rollo con el otro. Ok. Y poder decir, ah, pinches framerates están de las nalgas. Ya bueno, el último acto. Acabo de pasarlo de Shadow Moses y ya. También he estado jugando Another Cold Recollection, Mario RPG, Street Fighter 6, Persona 5 Stryker. Y ya. Creo que es todo. Está bueno, está bueno. Bastante. Muy bien, muy bien. Sí, muy variadón. Tú, Rafa, que has andado jugando. ¿Qué hubo banda? Pues esta semana estuve jugando un poquito de Hell Divers en nuestro stream ahí que hicimos el jueves. No, fue el miércoles, creo. El miércoles. Así es, porque el jueves, de hecho, estuve con Adrián en lo que lo estuve jugando Gran Blue Fantasy Relink. Pues ahí también está la mini de Adrián para que la chequen. Estuve jugando Foam Stars. Está muy meh, la neta. El pobre juego como que no tiene así mucha cosa que lo salve en este momento. Digamos que es como les dije en la reseña, no es activamente malo, pero sí está aburridón. Entonces no, no puedo recomendarlo, sobre todo porque no sé cómo va a estar su futuro. Conociendo a Square Enix de que si no levantan, los matan luego menos que en menos de un año. Ya le pasó al First Soldier, creo que del Final Fantasy VII. Entonces, sí, pues eso y otras cosas ahí ocupado con algunos shorts. Y pues ya, ya verán más a futuro que otras cosillas estamos ahí trabajando. Así es. Pues bueno, yo lo que he estado haciendo también. Estuve jugando el port o la versión de PC de Dragon Quest Builders que ya está disponible. De hecho, tengo un video de impresiones rápidas sobre esa versión. Es un port muy extraño porque no sé a qué grado esté basado en la versión para celulares de Dragon Quest Builders, pero por lo menos la interfaz sí está basada en ella. Está cambiada con respecto a la versión original, pero trae algunos agregados tanto como muy de PC y también otros del Builders 2. Así que los invito a checar el video si le llama la atención este juego de Square Enix. Es que es bastante bueno, es muy mono este juego de Dragon Quest Builders. Ya estaba la secuela, el Dragon Quest Builders 2 de hace años en PC, pero alguien en Square dijo que faltaba por ahí un hueco, entonces lo llenaron con Dragon Quest. Y pues sí, también estuvimos trabajando en la reseña de Suicide Squad Kill the Justice League que ya está disponible. Ah, cierto. Se estrenó el viernes, banda, a mediodía por ahí, entonces ya está disponible. Si no lo han checado, los invitamos a checarlo aquí en el canal por si quieren ver cómo no nos gustó Suicide Squad. ¿Cómo sufrimos con Suicide Squad? Así es. La no recomendación del año. Por lo menos de lo que va del año, sí. De las reseñas grandes, ese sí ha sido el peorcito. Porque nomás hemos tenido cuatro, que es Yakuza, bueno, Like a Dragon, Tekken, Persona 3 y este. Y oh boy, sí bajamos así como estrepitosamente de la calidad que estábamos manejando en las primeras reseñas del año. De ahí en fuera, pues, algunas cosillas que vamos a estar mostrando después. Obviamente también mucho Helldivers, queremos hacer contenido de Helldivers, banda. Sabemos que mucha gente espera que hagamos contenido, esperamos que esté lo más pronto posible. Desafortunadamente estos juegos de servicio toman tiempo porque queremos desbloquear algunas cosas, ver cómo está evolucionando también lo del Game Master dentro de Helldivers. Ahorita acaban de agregar la ofensiva de los automatones, entonces hay nuevas misiones de defensa. Entonces el Game Master está ya en movimiento dentro de Helldivers y queremos ver cómo reacciona. Además de también tratar de jugar unas dificultades más elevadas. Hasta ahorita la más difícil que yo he intentado es 5 y ha estado bien cabrón. Entonces quiero ver un poquito más de dificultades para ver cómo funciona la situación. Y, pues bueno, ver cómo evoluciona también la cuestión técnica. Porque sí hay muchas cosas que comentar en la versión técnica de Helldivers, particularmente la versión de PC, que a mí me costó como cinco días poder arrancarla. No quería correr en la compu. Entonces sí tiene situaciones ahí particulares de las cuales hay que hablar. Pero sí, estamos probando Helldivers a ver si ya pronto tenemos contenido de ese juego. Y también estuve jugando cosas como Skull & Bones. Hicimos stream, me parece, el martes y yo estuve jugando con las Pixels y este Quique el miércoles. También me parecía justo después de Helldivers que puse a jugar con ellos. Sí, sí. Entonces... ¿Qué tal se sintió el cambio de Helldivers a Skull & Bones? Skull & Bones no está terrible. Funciona. Pero el problema es que como nunca supimos de qué iba Skull & Bones, se siente como un downgrade muy cabrón a Black Flag. O sea, es un spin-off de Black Flag que es peor que Black Flag. Todos esperando bajarse del barco, ¿no? Algo de intensidad. Ajá, cuando abordas algún navío enemigo o lo que fuera. Que hubiera algo más que un pinche cinema, pero no nada más hay eso. Y hay muchos tiempos muertos. No es un juego para los que gusten de la acción. Tiene buena acción. Cuando estás peleando contra barcos grandes y eso, ¿está padre? ¿Está como interesante? Pero hay mucho tiempo muerto de navegar y demás. Es más, siento yo, como para los que son fans de juegos más administrativos. Tiene sus cosas de juego administrativo. De andar consiguiendo materiales para hacer mejores barcos. Vender bienes en otros puertos para generar ganancia. Ese tipo de situaciones. Como que tienes muchos sistemas ahí interconectados que a cierto tipo de personas les va a llamar la atención. Pero si eres fan de Black Flag y te gustaba mucho porque tenía acción y piratas. Y mi personaje se trepa al barco enemigo y mata. Ese tipo de cosas no la vas a encontrar. Entonces, sí es como muy raro la situación de Skull & Bows. No, no sé, como que no acaba de cuajar. Pero tampoco es la peor cosa del mundo. Solamente está aburrido para ciertos gustos. Porque sí, se ve que se enfocaron en ciertas cosas que... No sé, yo no sabía qué se iba a hacer el asunto de Skull & Bows. Tuviste 10 años para enterarte. Teníamos todos otra idea de qué chingados iba a tratar esta cosa y no. Al final resulta que es un juego muy diferente. Pero bueno, ya hablaremos de Skull & Bows más a futuro. No sabemos qué va a pasar con Skull & Bows. Igual y ese sí le toca a Mini. Igual y nada más lo reducimos a Mini porque sí está generando como mucha fatiga en nosotros. Y pues... Swiss Square estuvo muy feo. Pero sí tenemos como muchas cosas que decir. Skull & Bows es un juego más simple en ciertos aspectos. De hecho, ahora que estuvieron hablando ustedes de por qué yo no le he probado todavía a banda. Yo nada más he visto una parte de la repetición del stream y ya. Pero sí, ahora que han hablado de él. A ese lo siento fatigado y a Adrián lo siento un poco enojado. Adrián como que sí le tiene un poquito más de adversión a ese juego. O sea, es todo lo que rodea Skull & Bows. O sea, las pendejas que dijo Guillemont. Todo ese tipo de situaciones no están contribuyendo para la situación de ese juego. Pero ya veremos cómo evoluciona. Vamos a ver de qué acaba terminando Skull & Bows con nosotros. Por lo menos en cuanto a nuestra apreciación del título. Pero bueno, banda, con respecto a anuncios, pues nada más eso. Adrián no está con nosotros en esta ocasión porque tuvo un compromiso personal. Este fin de semana va a estar ocupado. Entonces le dijimos que mejor se tomara estos días para que se enfocara específicamente en eso. Esperemos que ya regrese para el siguiente episodio sin ningún problema. Con respecto a reseñas, pues bueno, estamos viendo qué onda con Helldivers. Helldivers queremos que sí tenga contenido. Y pues bueno, en los demás cosas extras que van a estar pasando esta semana. Entonces por favor estén atentos ahí en el canal. Porque vamos a estar publicando varias cosas en estos días. Muchas gracias a la gente que sí se ha dado una vuelta. Dándole me gusta a los videos. Echando un comentario y demás. Siempre apreciamos esas cosas que ayudan al canal para que tenga notoriedad dentro del algoritmo de YouTube. Vale. Pues si quieren, para no retrasar más el asunto, porque hay varias cosas de qué hablar en el sillón. Y un tema de la semana que al final no resultó ser tan grande como esperábamos. Pero bueno, sigue siendo el tema de la semana. Vámonos ahorita al sillón. ¡No es posible! ¡Malditos maniobreros! ¡Mentirosos! ¿Cómo puede ser que ya no esté mi novela en la tele? ¡Atreus! Ven a arreglar esto, que yo no entiendo tus blips y bloops. ¿Qué pasó, papá? ¿Ahora por qué tanto escándalo? ¿Te volviste a pelear con mi Mir? ¡No es eso! ¡Son estos mentirosos de la tele que me quitaron mi telenovela! ¡Ah! ¿Atenea la fea? Ya la quitaron de rotación. Solo están los streamings de Nueva Zelanda. ¿Cómo que Nueva Zelanda? ¿Desde cuándo dejaron de transmitirla en Midgard? ¿Ahora cómo voy a saber qué le pasa a la pobre Atenea? ¡Ay, papá! ¡Ya la has visto mil veces! Pero no te preocupes. Porque ahorita te lo arreglo con NordVPN. ¡Chécate! Con herramientas concifrado como NordVPN, podrás enmascarar la IP de tu dispositivo para que parezca la de otro país o reino mitológico. Ya con eso podrás acceder a cualquier contenido que se encuentre bloqueado regionalmente. Después de todo, ya estás pagando por esos servicios. ¡Oh! ¡No sabía que teníamos ese poder en nuestras manos! Pues no solo eso, papá. Sino que con NordVPN, también puedes proteger la seguridad de tu navegación por internet para evitar que los maniobreros y mentirosos que tú mencionas puedan acceder a información privada que les permita robar tu identidad o realizar algún fraude. ¡Malditos mentirosos y maniobreros! Así es, pa. Lo mejor de todo es que ahorita hay una promoción especial. Hay un enorme descuento por la contratación del servicio, además de que te regalan 4 mesas adicionales y por si fuera poco, puedes probar los servicios de NordVPN por 30 días y si no quedas conforme, se te devolverá tu dinero. Solo tienes que entrar a nordvpn.com-3gordosb para obtener estos beneficios y de paso apoyar al canal de los gordos. ¿Gordos? ¿Quiénes son esos gordos? No importa. El caso es que puedes entrar a nordvpn.com-3gordosb para aprovechar esta excelente promoción y resguardar tu navegación por internet. Listo, papá. Ya puedes ver tu novela. Gracias, hijo. Y ahora, ¡largo! Porque voy a llorar y no quiero que veas. Y bueno, banda, pues ya después de esa pequeña interrupción, ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, muchas de ellas concernientes a movimientos de la industria. Ahora no hay tanto así como títulos y anuncios y delays y cosas por el estilo. Es más que nada movimientos corporativos que son interesantes. Uno que estamos así como que rezándole a Modok que traiga buenas cosas para el futuro y para el proyecto. Es uno específicamente con Bainainamco. ¿No? Rafa, cuéntanos qué onda, qué pasó ahí en la casa do Bandai. Sí, a ver, vamos a ver. Yo tengo de hecho un poquito de sentimientos potencialmente mixtos con esta noticia, porque para los tres GB, para los tres gordos bastardos, este podría representar una muy buena noticia a la larga. Aunque me da un poquito de miedo que también represente un recorte personal. Sí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice Bainainamco. Bueno, ya declararon que tuvieron una caída del 96% con respecto a ingresos del año pasado en su división de juegos. Es una baja que se debió. Pues más que nada que Elden Ring en el 2022, el putazo estuvo fuertísimo. Vendió como loco del año fiscal anterior. O sea, hasta el año anterior. Ahora sí que fue como el Witcher 3. Hasta el año anterior duró el putazo de Elden Ring. Entonces, pues no ha podido replicar ese éxito. No es que les haya ido realmente mal, pero es que Elden Ring sí fue un fenómeno. Sí, ese es el problema, ¿no? Cuando tienes un fenómeno así de grande y no lo puedes repetir de inmediato, los accionistas se espantan. Pero es que estamos ganando igual que como antes Elden Ring nos estaba yendo bien, íbamos para arriba. Pero es que no es lo que teníamos cuando salió Elden Ring, güey. Pues es que Elden Ring es una anomalía, chica. Vean así de que ganaban 100 millones antes Elden Ring. Con Elden Ring ganaron 200 millones y este año están ganando 104 millones. Eso es lo que están diciendo. Sí, básicamente es eso. Así es. Pero bueno, de hecho, dijeron que los juegos que tenemos de Dragon Ball y de One Piece están estables en Japón. Y en sí, Ardmore Core 6, sí se volvió popular. Lo pusieron entre comillas. Bueno, o sea, digamos que están reconociendo que sí le fue bien a Ardmore Core hasta eso. Pero no fue. En todo caso, lo que pasó es que se llevó a cabo una revisión en su proceso de desarrollo y esto llevó a pérdidas por disposición. Así le llamaron. Y que básicamente es cancelar proyectos. O sea, creo que se cancelaron como cinco juegos que tenía Bandai Namco en desarrollo. Oh, que uno de ellos sea la secuela de Jujutsu Guys. Ojalá que sí, caray. Porque claro que iba a haber secuelas de esa porquería. No mames, sí. Y con más Excel que antes. Espantoso. Declararon que en el futuro vamos a construir un portafolio de títulos óptimo y bien balanceado. Vamos a examinar nuestro sistema de desarrollo con cuidado y fortaleceremos el desarrollo enfatizando la calidad. Y van a rehacer su motor de Barre la Arena y van a volver a sacar un chingo de juegos de eso y ya. Vamos. Vamos a ver. También comentaron que debido al periodo más largo que ya hay de desarrollo de juegos, el tiempo de inversión en de inversión a ganancias. O sea, desde que ellos ponen el dinero para hacer el juego hasta que ven sus ganancias. También se ha alargado ese periodo. Quieren disminuir el número de títulos. Entonces van a considerar que la mejor forma de optimizarlos es por clasificación. O sea, títulos estratégicos que salgan a nivel mundial y los casuales para los usuarios más casuales. Pues lo más tranquilos. Sí, entonces, o sea, pues como decimos para nosotros, pues esto representa buenas noticias que vayan a bajar el volumen de juegos y como que le vayan a meter un poquito más de énfasis a ese control de calidad. ¿Por qué? Pues sí, les hace falta. Estaban ganando fama. Sí, no, sí. Sí, pero se estaban ganando fama los de Bandai. Ya eran así como es que tiene calidad Bandai Namco porque sí que un pinche juego rápido nada más para hacer cash grab de la propiedad intelectual del licencia y lo demás. O sea, ahorita los juegos licenciados chafas los estaba produciendo Bandai Namco. Sí, 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 sí. Entonces, pues ahí está. De hecho, a todos nos ha tocado aquí en el proyecto es cuando llega un juego, cuando viene algo de Bandai Namco, ya estamos temiéndose. Ay, es una cosa de Bandai Namco. Y es básicamente el chinchampum, a ver qué a quién le toca. No, y es que lo malo es que siempre han tenido ejemplos positivos. O sea, Dragon Ball FighterZ es un excelente juego de anime. O sea, Kakarot está aburridón, pero por lo menos tiene calidad. Y se nota que hubo producción ahí metida. Sí, o sea, Kakarot. Como Jujutsu Kaisen, como el juego de One Punch, las cosas que luego refugitan de JoJo's y demás. Suena así como güey, no mames, se ve que nada más lo sacaron para hacer el cash grab. Bien cabrón. Sí, 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 sí. Sao, puta. Sao, el último de Naruto. O sea, el de Naruto, el cuarto estuvo bastante bien. El cuarto sí siento que es un excelente juego de Naruto. El último, hay gente, hay muy picada de la comunidad que sí me puso, no, es que sí le hicieron rebalance. Ah, mira, pues sí hay gente que sabe, pero bueno. O sea, a mí como usuario externo se me hizo desastroso, pero bueno. El caso es que sí tienen ahí sus cosas. Pues obviamente es lo que hemos dicho, que hay grandes juegos de Bandai Namco que sí nos emocionamos mucho cuando llegan. Uno de ellos nos llegó hace poquito y de hecho, pese a todas estas pérdidas, de hecho Bandai Namco confirmó que Tekken 8 fue todo un éxito, que ya ve, ya tienen más de dos millones de copias vendidas desde su salida, lo cual es millones, millones, lo cual es bastante bueno. Bueno, porque eso no, pues no suele, es raro en los juegos de peleas. O sea, los últimos juegos de peleas que han salido de los grandes les ha ido bastante bien. Obviamente al que mejor le ha ido es a Mortal Kombat, pero Tekken 8 va ahí, en segundo lugar, ganando un muy buen terreno. Y se espera, de hecho, que su éxito vaya a contribuir a las ventas del año fiscal, porque superó las expectativas del estudio. En todo caso, de cosas grandes, grandes de Bandai Namco que como que sí tienen a la gente emocionada, pues están preparando el lanzamiento del DLC del Den Ring y un nuevo juego de Dragon Ball, que es el Sparking. Así es. Entonces, sí, de hecho, del DLC del Den Ring ahorita vamos a comentar un poquito más al respecto, pero esa, esa tajada todavía le va a tocar un poquito de ese pastel a Bandai Namco, porque estuvieron ahí metidos. Así es. Bueno, si quieren, pasando a otra cosa para cambiar un poquitín, No Man's Sky va a tener una actualización nueva que, bueno, quizás no sorprenda a muchas personas, porque No Man's Sky haya hecho un excelente trabajo a lo largo de los años actualizando su juego para que ahora sea bastante completo, que es la Omega Update, que incluyó un fin de semana gratuito que ya paseó desafortunadamente, banda, ya fue del 15 al 19 de febrero. Esta actualización está diseñada para tener nuevamente a jugadores que se hayan retirado por un año. La expedición Omega. Las expediciones están integradas al juego principal, permitiéndole al jugador unirse a una expedición con su mejor loot y regresar a su archivo con los artefactos que ya haya obtenido. Va a haber adiciones al contenido anterior. Hay nuevas misiones dentro de planetas específicas a la vida alienígena local, su clima y su personalidad. Hay un nuevo contenido añadido a la historia principal de Atlas y un nuevo Leviatán pirata o un Dreadnought que podrían confrontar y eventualmente poseer. Entonces, pues más de lo que han estado agregando, no es un cambio tan radical como la de Xonés, que ahora hay mecas y ahora hay este sistema de construcción nuevo. Pero bueno, siguen actualizándose cosas. Más misiones, más contenido, más parte para la campaña central de Atlas y todo ese tipo de situaciones continúan enriqueciendo a No Man's Sky. Así que bueno, ahorita están como que tratando de darle otro empujoncito. ¿Cuántos años tiene ya? ¿Cinco años? No, creo que tiene ocho. Diecisiete, creo que salió, ¿no? ¿Qué año salió? 2016. Sí. Sí. Entonces ya. Creo que tiene ocho años. Sí, sí, sí. Y ha hecho muy bien. O sea, No Man's Sky es un juego de servicio, un juego como servicio solamente que sus actualizaciones han sido gratuitas. Así que bueno, ha mantenido a la comunidad ahí al pendiente. De hecho, lo han usado. Siento que erróneamente como comparación con el año pasado, por ejemplo, con cosas como Starfield y demás, que es un chivo expiatorio. Pero ahora ya por lo menos la conversación con respecto a este juego no es negativa. Ahora lo usan como un ejemplo positivo. Al final de cuentas. No, es que No Man's Sky está dicho, pues sí, pero güey, o sea, también le costó. O sea, es injusto comparar un juego que acaba de salir con algo que ya lleva siete años en desarrollo activo, ¿no? De servicio. Entonces sí, pues qué bueno. Más contenido para No Man's Sky y para la gente que le llama la atención. A mí creo que la mejor versión de No Man's Sky o la que más me gusta jugar es la versión VR. Porque sí está bastante inmersiva en muchos sentidos. Entonces sí, está coquetón. ¿No sabes si todas las actualizaciones que llegan al normal llegan a la VR? Creo que sí, güey, porque es el mismo juego. Aparte. Creo que es el mismo juego. Sí, sí, sí. Eso es lo que tiene No Man's Sky, que está metiendo actualizaciones, actualizaciones, actualizaciones. O sea, nada más tienes que hacer el gasto inicial y tienes ya un huevo de contenido. Cuesta como 300 pesos en Steam, güey. Ajá, eso es ridículo lo que cuesta. Es ridículo lo que cuesta, entonces pues sí. Está bien. Pero bueno, regresando a movidas de la industria. Hay una que está bastante interesante relacionada con lo que estuvimos platicando ahorita de Van Dyne Namco. Cuéntanos, Kit, ¿qué onda con From Software? Pues fíjate que los papás de Elden Ring se separaron y andan buscando la patria potestad de Elden Ring. Del niño Elden Ring. Dice que a partir de ahora fue adquirida por From Software completa. Se especula que el movimiento se logró gracias a inversiones de Sony y Tencent, quienes han mostrado interés en el potencial del estudio, güey. O sea que a partir de aquí, From Software tiene control total sobre la marca Elden Ring para lo que sea, güey. Desde publicidad, marketing, publicar juegos y lanzar lo que quieran. Bueno, hay que ver cómo va a estar el tema ahorita que mencionaban los del DLC con Van Dyne Namco porque ese DLC se anunció cuando estaba con Van Dyne Namco. Yo creo que todavía va a haber derechos sobre ese DLC. Pero igual y si llega a ocurrir en Elden Ring 2, igual y... O sea, también podrían hacer un trato de publishing con Van Dyne. Eso no se niega, no es imposible que ocurra. Si una cosa no excluye a la otra. Pero es importante también definir quién es el dueño, ¿no? Básicamente de la propiedad para que se pueda hacer lo que ellos quieran, ¿no? Sí, sí. Si quieren sacar lo que sea, hay un juego de mesa. Probablemente si le hacen series, si le hacen cómics, libros, lo que quieran, ya todo es From Software Directo. Y qué bueno porque el juego pintaba para que hubiera secuelas y demás. Y creo que en algún momento mencionaban algo así como que Elden Ring va a ser su propia franquicia y vamos a seguir sacando juegos de Elden Ring. Porque fue un madrazo. Sí, no, pero bien cabrón. Madrazo de aquellos. Sí, 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 sí. Pues estaba también la especulación de que habría adaptaciones del título para celulares, para móviles, pues porque Tencent, ¿verdad? Sí. Recientemente la semana pasada salieron también noticias al respecto en el que Tencent estaba tratando de desmenuzar Elden Ring para ver cómo lo podían meter en celulares y haciendo comparaciones bizarras con Genshin Impact. O sea, o sea, tu personaje con movimientos kawaii y colores pastel, Simón. Te van a vender todo, ¿no? Sí. Va a ser un gacha de, va a ser un gacha de, ah, sí, mira, este turno, pues no te tocó nada chido, pero ten 10 pociones para que te recuperes. HP. Pues quién sabe qué tanta injerencia vaya a tener Tencent. Pero, pues, ya solo el futuro dirá eso. Sí. Y luego lo de Sony, ¿exclusivo? ¿Play 5? ¿La secuela? Sí, siento que Sony, o sea, Sony se vio muy lento en tratar de moverse para adquirir a From Software y ahorita ya no puede. Porque hay demasiadas, hay demasiadas, este, gente, bueno, compañías involucradas. Aparte de Kadokawa, que es la compañía padre de From Software, obviamente está la inversión de Tencent. Y yo creo que de las entidades que ahorita están con dedo o con cuchara en el caldo, los que más tienen pulso son Tencent. Así que, o sea, del peor de los males, si van a acabar adquiriendo el estudio, Sony es el mejor, la mejor situación. No está chido, no quiero que curra, pero de eso a Tencent, mejor Sony, güey. Claro. Sí, 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 sí. De los dos que pusieron dinero para el pastel, pues sí. Sí, de los males, el menor. Sí. Pero va a estar interesante. Aparte, ahorita podrían bien no hacerlo. Si sigue pegando bien y Elden Ring vendió tanto fue porque también fue un juego multiplataforma al final del día. Entonces, si eso genera ganancias, pues está chido. Yo también creo que es una buena opción dejarlo así. Es una IP muy grande, entonces ¿para qué la restringirías a una plataforma nada más ahorita, no? Sí. Pero bueno, bien, por favor, From sigue creciendo. Y pues ya son dueños de Elden Ring. Vale, continuando con PlayStation, tenemos también informes con respecto a declaraciones que se han dado en sus juntas de inversionistas y demás. Una de las que más llamaron la atención fue que se declaró que este año fiscal, es decir, de aquí hasta abril del 2025, Sony no planea sacar ningún juego de sus IPs más grandes o secuelas de unas IPs más grandes. Esto quiere decir que no va a haber un Horizon, no va a haber un God of War, no va a haber un Spider-Man. No sé si Stranding entra dentro de esas probabilidades, no lo sé, porque realmente no es de Sony, según yo. Entonces, la declaración textual es, en cuanto a software first party, continuamos enfocándonos en producir trabajos de alta calidad y desarrollar juegos live service, pero aunque hay proyectos importantes en desarrollo, no planeamos sacar ningún título de franquicias importantes existentes el próximo año fiscal, tales como World of War Ragnarok y Marvel Spider-Man, dijo el presidente COO y CFO de Sony, Hiroki Totoki. Sí habrá exclusivas para la consola, pero serán third party. De hecho, es lo que hemos estado viendo en el último State of Play. Lo que se vio es que hubo mucha exclusiva, pero de third party. Ahorita, de hecho, viene en camino Final Fantasy VII Rebirth, que es uno de los juegos más anticipados del año, que es ahorita exclusivo de PlayStation 5. Pero me parece que el periodo de exclusividad también no era como muy grande. Creo que dura hasta como mayo o junio, una madre así. Entonces se acaba muy rápido, como para que haya una versión de PC también relativamente pronto. También tenemos cosas como Stellar Blade, Rise of the Running, Helldivers 2 acaba de salir. Arrowhead no es un estudio de PlayStation y Helldivers, aunque tenga ahí metido Sony en cuestiones de derechos, es una propiedad particularmente grande o importante. Quizás después de lo mucho que pegó Helldivers 2 se vuelva una, pero ahorita realmente no es el caso. Además de que vienen cosas a futuro que están como prometidas, como el remake de Silent Hill 2. Y aunque es multiplataforma, también se espera que esté Metal Gear Solid 3 Omega o Delta. ¿Cómo se llama? Delta. Metal Gear Solid Delta. No, y el Super Until Dawn, güey. El Until Dawn, puro car remaster chingón, güey. Ese va a carriar PlayStation 5 todo el año. Sí. También se ha comentado que probablemente lo que esto también implique es que vaya a haber nuevas IPs. Pues desafortunadamente ahorita entre las cosas de nuevas IPs que están proyectadas a salir, son solo cosas de juegos de servicios. El que está siendo mencionado para este año es Concord, del cual no hemos visto ni un carajo. Así que, quién sabe. ¿Qué es eso? Entonces sí va a haber exclusivas, sí va a haber juegos en PlayStation 5, pero ahorita van a depender enteramente de third party y todos los tratos que hayan hecho con estas entidades externas que no son estudios PlayStation. Yo pensé que, de hecho, el que probablemente ya veríamos pronto, además de Death Stranding, que bueno, Death Stranding es una situación que se comparte y más que nada, era Tsushima. Pero que no habíamos visto nada de Tsushima por Rise of the Ronin. No habían querido promocionar Tsushima para que no se canibalizara con ese otro juego de samuráis. ¿Pero cuándo sale Rise of the Ronin? Marzo. Sí. Entonces yo básicamente estaba pensando, ah, bueno, esperamos a que salga Ronin en marzo. Y ya a partir de abril empezamos a hacer el push acá de Tsushima para noviembre, ¿no? Pero no, parece ser que no va a ser el caso. Porque sí, Soccer Punch ya lleva un rato trabajando en esa escuela. ¿Qué van a poner en Navidad? ¿De Stellar Blade? No, Stellar Blade es... Stellar Blade... Para Navidad es Silent Hill. Ah, Stellar Blade es en abril, ¿no? Sí, o sea, los primeros seis meses o los primeros cinco meses tienen un muy buen itinerario de lanzamientos. Pero después se seca el pozo, bien cabrón. Bien cañón, sí. Y de aquí estamos esperando a que salga Silent Hill a finales de año como exclusiva de PlayStation y ya. Y ya se va a ver cómo, qué tal sale, ¿no? También porque ha tenido sus controversias con esos pinches trailers que nomás no acaban de gustar. ¿Viste que el estudio ya le echó la bronca con Ami, güey? Le aventó la pelotita y dijo, el trailer lo dirigió completamente con Ami. Nosotros no fuimos. Ni nos miren. Mira, ese juego hasta que no salga no vamos a saber realmente si nuestros míos son infundados o no. Sí. Continúa diciendo Totoki. Diciendo que, bueno, mencionó que a pesar de que la gente de los estudios son excelentes personas, trabajadores con mentes creativas y conocimiento, siente que en lo que se refiere a los negocios hay espacio para mejorar. Particularmente diciendo cómo se usa el dinero, los calendarios de desarrollo y cómo responsabilizarse de dicho desarrollo. Todo esto puede mejorar. En su opinión honesta, seguirá el diálogo con gente para que podamos encontrar la forma ideal de para proceder. También dijo que quiere hacer un push para tratar de monetizar el potencial de PC lo más rápido que se pueda. Lo cual me parece una buena idea. Siento que sacar juegos en consola y PC es una muy buena idea para maximizar las ganancias. De hecho, Helldivers es el ejemplo perfecto ahorita. Helldivers es un súper éxito y la gente está muy traumada con él porque está en más plataformas, particularmente PlayStation 5 y PC. Entonces tiene cross y tiene cross y todo. Entonces siento que es una muy buena oportunidad para para maximizar el revenio. A final de cuentas para estudios, para cosas que valen la pena. Herman Hultz había comentado que los juegos de hechos de servicio es ir a su mentalidad. Las cosas que sean multiplayer, que dependan de una comunidad para subsistir. Se le hace como que lo más lógico librarlo en PlayStation y en PC de golpe el mismo día para que precisamente haya ese pool de gente con la que puedas jugar. Entonces igual, y si sale Concord al final del año, este juego de servicio que también se está planeando con partes de Sony, igual también lo vemos en la PC. Ojalá también esto acelere algunos planes porque Horizon Forbidden West sale también este año. Me parece que sale en abril o mayo en PC, la versión completa. Y ya estamos esperando también de las dos partes dos porque cuando con la llegada del remaster, básicamente el remaster es la antesala que viene versión de PC. Pero lo dijeron en el sentido de por qué nos vamos a esperar hasta dentro de un año cuando posiblemente ya se bajó el furor de ese juego. Spider-Man, por ejemplo. Si podemos aprovechar en el lanzamiento y subirnos el doble a esa montaña rusa. Yo creo que, o sea, no sé si puedan más que nada porque ya es que la PC es un poquito más complicada y luego resulta problemático optimizar para esa plataforma. Quizás no 10 días, pero minimizarlo. Sabes que en lugar de que sea un año están 6 meses, 4 meses, nada más para pulir la versión de PC y que salga lo mejor posible. Que de todos modos van a salir con pedos. Ahorita como está la estructura y la plataforma en la PC es muy difícil que los juegos salgan así como chingón. Entonces sí, y más que nada porque seguramente la plataforma primaria para todos los juegos de Sony es el PlayStation 5. Entonces lo que tienes que hacer es adaptar lo que hiciste para PlayStation 5 y que corra también en hardware de PC, que tiene su chiste. Tampoco es una traducción uno a uno. Entonces sí, vamos a ver. Siento que es una buena propuesta. La verdad creo que sacar en PC es una muy buena opción. Es una plataforma muy abierta en muchos sentidos y no veo problemático que genere así como pérdidas de ventas de consolas y demás. Más que nada, porque también ya declaró el señor Zotoki que estamos ya en la bajada del PlayStation 5. Vamos a decir que estamos entrando a los años de final. Que suena raro, banda, pero tiene todo el sentido del mundo. Es que las generaciones duran como 7 años nada más. Entonces, pues cuántos llevamos ya? Entonces ya llegamos a la cima y ya vamos a empezar a bajar. En noviembre se cumplen 4 años. Estamos en el cuarto año de vida del PlayStation 5. Sí, porque de hecho, hasta que ampliamos el tema de semana, también Microsoft está hablando mucho sobre actualizaciones de hardware y demás. Entonces, sí, 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 desafortunadamente. Y luego dijo algo así como que esperen que haya menos ventas de PlayStation 5 este año. Y yo me pongo a pensar, pues sí, hijo, no vas a sacar ningún juego. No te van a comprar eso. Sí, vamos a ver qué tal le va al 2025 con los estudios de Sony, porque eso es lo que ha faltado. Más movimiento. El año pasado no estuvo mal, pero sí se esperaría un poco más de movimiento para este año. También digo Sucker Punch, Naughty Dog. No han sacado nada. Tenemos cosas como Bluepoint, que desde que salió el PlayStation no ha sacado nada. Entonces estaríamos como ya en punto de saber algo más al respecto. Housemarque, Sony Band. Entonces todos esos estudios han estado trabajando en cosas, pero aún no tenemos ningún tipo de indicio. Sí, o sea, de que tiene exclusivas jugosas este año, sí tiene algunas. La primera mitad, como bien dijiste, pero sí, ninguna es de la in-house. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes años y meses con el PlayStation 5. Van bien, no le está yendo mal, pero como dice el señor Totoki, tienen que optimizar algunas cosas. Vamos a ver también ahorita qué ocurre en estos meses, porque ya deberíamos pronto saber quién es el heredero de Jim Ryan en cuestiones de dirección de PlayStation. Que eso va a hablar mucho también de precisamente la dirección que va a tomar esa subsidiaria de Sony. Vale. También esta semana se llevó a cabo, se llevaron a cabo los Dice Awards, que es otra de las premisiones más importantes que ocurren año con año en industria de los videojuegos. Esta es una premisión mucho más austera que los Game Awards y demás. Es una premisión mucho más chiquita. Es de la Academia de Artes Interactivas, básicamente premiando a la industria. Entonces, cuéntanos, Rafa, rápidamente cómo estuvo la lista de nominados y quién ganó. Muy bien, muy rápidamente. Pues estas son las listas de ganadores. Primero, para Outstanding Achievement in Animation o Excelencia en Animación. Están nominados Final Fantasy XVI, Hi-Fi Rush, Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 y Super Mario Bros. Grown Wonder. Y ganó Spider-Man 2. Aquí sí ganó premios Spider-Man 2. Sí le dieron amor a Spider-Man 2, sí. Sí, sí le dieron amor aquí. En dirección de arte está nominado Alan Wake 2, Horror Legacy, Marvel's Spider-Man 2, Jedi Survivor y Starfield. Ganó Alan Wake. Muy bien. Bien, para personajes supongo que es actuación de voz. Estaba nominado Saga Anderson de Alan Wake 2. De Baldur Gate 3 están nominados Astarion y Carlack. De Spider-Man 2, Miles Morales. Y de Thirsty Suitors estaba Hala, Oyala. Y ganó Miles Morales. Qué raro. Sí, qué raro. Entonces, de Baldur Gate 3 estaba el compa de Final 16. Sí, tampoco estaba así, ¿cierto? Y esa es la razón. Sí, sí, sí. O sea, no hace bien Miles. De hecho, Miles es el MVP de ese juego. Sí, 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 sí. Premio a composición original musical. Estaba Alan Wake 2, Diablo 4, Spider-Man 2, Planet of Lana y Star Wars Jedi Survivor. Y ganó Spider-Man 2. Un crimen ahí, no nominar a Saga. Es un crimen de guerra, ¿eh? No hay Final Fantasy 16. Está terrible eso, pero bueno. Diseño de audio. Alan Wake 2, Cocoon, Hi-Fi Rush, Spider-Man 2 y Jedi Survivor. Ganó otra vez Spider-Man 2. Fue la noche casi de Spider-Man 2. ¿Por qué si está Hi-Fi Rush? No está Final 16, el mejor soundtrack. Así que se ve que los que evalúan el audio en la Academia Interactiva no saben qué pedo, bro. No, no, están medio perdidos, ¿eh? Pero bueno. En un lado nomás. Sí, o sea, si no van a poner a Saga, pues hubieran puesto... Entonces, sí que se querían ver así raros, pues hubieran puesto Octopath Traveler 2 también, pero pues no. Sí. Mejor historia. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Dave the Diver, Thirsty Suitors y Bemba. Y ganó Baldur's Gate 3. Dave the Diver. ¿Qué? Esto es raro, pero bueno. Pelea en el capitalismo por tu sushi, güey. Claro. Sí, sí. Technical Achievement, o logro técnico. Alan Wake 2, Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, The Finals y Tears of the Kingdom. Ganó Spider-Man 2. Juego del año de acción, o el mejor juego de acción. Está Armored Core 6, Fires of Rubicon, Dead Space, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2 y Remnant 2. Y ganó Spider-Man 2. Sobre Armored Core, bro. Todos los que no ganó Spider-Man en el Game Awards, se los llevó aquí. Llegaron con venganza, bro. Y llegaron con venganza. Y fue así, hard disagree, pero bueno. En venganza se llaman billetes. Juego de aventura del año. Lo que tiene es que aquí son jueces más como la Academia de los Óscares. Entonces, es entendible porque un juego como Spider-Man... ¿Tiene más appeal para ellos? Sí, tiene más appeal para ellos. Es un juego más seguro, en muchos sentidos. Bueno, juego de... Nada contra Spider-Man. Es un excelente juego, pero sí... Pero no. Es un juego de acción... Ármored Core, bro. Juego del año de aventura. Alan Wake 2, Cocoon, Dave the Diver. Cocoon. Bueno, está bien. Jedi Survivor y Tears of the Kingdom. Ganó Tears of the Kingdom. Juego de familia del año. Disney Illusion Island, Faith Farm. Faith Farm, ¿verdad? Hello Kitty Island Adventure, Midnight Girl y Super Mario Bros. Wonder. Ganó Super Mario Bros. Wonder. Juego de peleas del año. Está Gran Blue Fantasy vs. Rising. Mortal Kombat 1. Nickelodeon All-Star Brawl 2. Pocket Bravery y Street Fighter 6. Ganó Street Fighter 6. Está bien. Sí. Juego de carreras del año. F-099. Forza Motorsport. Hot Wheels Unleashed 2. Turbocharged. Y Lego... 2K Drive. Perdón. Ganó Forza Motorsport. Juego de rol del año. Baldur's Gate 3. Cyberpunk 2077. Phantom Liberty. Diablo 4. Final Fantasy 16. Starfield. Ganó Baldur's Gate. Sí. Te iba a decir, no nominaron a Final 16 en ninguna, güey. Pero no, sí, ahí está. RPG. Sí, en RPG del año. Sería el colmo, güey. Tampoco. Juego de deportes del año. EA Sports Football Club 24. MLB The Show 23. Y WWE 2023. O 2K 23, perdón. Ganó MLB The Show. Juego de simulación. Sí, juego de simulación. Estrategia del año. Against the Storm, Cobalt Core, Dune, Spice Wars, The Last Spell y War Tales. Ganó Dune, Spice Wars. Un logro para realidad técnica inmersiva. Está Asgard's Wrath 2, Assassin's Creed Nexus, Horizon, Call of the Mountain, Vértigo 2 y We Are One. Ganó Horizon. Es VR, ¿no? Básicamente. Sí, es VR. O a realidad aumentada, seguro también es. Inmersive Reality Game of the Year es este juego de realidad inmersiva. Inmersiva, Asgard's Wrath 2, Assassin's Creed Nexus VR, Horizon, Call of the Mountain, Vampire, The Masquerade, Justice y Vértigo 2. Este lo ganó Asgard's Wrath 2. Necesito a alguien que me explique la diferencia entre estas dos categorías y por qué una la ganó un juego y otra otra. Tú y yo, mano, pero no sé. Mejor juego independiente. Básicamente están Cocu, Dredge, El Paso, Elsewhere, Thirsty Suitors, Bemba y ganó Cocoon. Y no hasta Death the Diver, chale. Pues es que supongo que ellos sí entendieron. Sí, sí, sí. Pues es, ya, true. Juego móvil del año. Govins, Hello Kitty Island Adventure, Honkai, Star Rail, Terranil y What the Car. Ganó What the Car. Juego online del año. Call of Duty, Modern Warfare 3, Diablo 4, Omega Strikers, Street Fighter 6, The Finals. Y ganó Diablo 4. ¿Qué? Ah, hard to disagree, bro. No, 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 no. Pero bueno. Mejor diseño de juego, Baldur's Gate 3, Cocoon, Dave the Diver, Super Mario Bros. Wonder y Tears of the Kingdom. Ganó Baldur's Gate 3. Mejor dirección de juego, Baldur's Gate 3, Cocoon, Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder y Tears of the Kingdom. Ganó Baldur's Gate 3. Y juego del año, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cocoon, Spider-Man 2 y Tears of the Kingdom. Ganó Baldur's Gate 3. No, pues entre Baldur's y pinche Spider-Man se llevaron todo. Se llevaron todo. Entonces, un poco raros estos Dice Awards. Sí, güey. O sea, a lo mejor yo por eso no estoy en la academia, pero sí hubo como que misses muy claros que yo sentí. Sí, pero bueno. Es otra premiación. Y esto no es por votación, ¿no? Esto no es votación. Es votación, pero los miembros de la academia son como 30 mil personas que están ahí en la academia de artes interactivas. Entonces, ellos son los que votan. Entonces, sí, aquí no hay ni parte del público ni nada. Es solo los miembros de la academia. Ok. Y el nombre que más le sonaba era Spider-Man y dijeron, ah, pues este. Los que se ponen también bien raros son los BAFTAs. Porque de hecho, el año pasado ganó Vampire Survivors el juego del año. Güey, esa madre. ¿Yo lo volví a instalar? No, güey. Qué perdición. Media hora se te va del... Sí. Ah, un jueguito. Mínimo, sí. Pero bueno, ahí está. Estos fueron los Dice Awards. Ganó Vampire Survivor el juego del año. Yay. Las imágenes de la semana, Kit. ¿Qué sale en estos días en tiendas y portales digitales? A ver, vamos viendo. El martes 20 de febrero sale The Lost Legends of Red Wall de Scout Anthology. Para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y el Series X y ese. Iron Collection volumen 2. Ay, güey, el 2. Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. De hecho, este está interesante. No sé qué juegos traiga porque la primera de Irim traía puro Shmup. Y hay otros juegos de Irim que están interesantes que estaría padre que los rescataran. Desde qué año a qué año, quién sabe. Estamos hablando de Arcadia, cosas de NES, cosas de SNES. Entonces, sí, se pueden rescatar. Hay cosas muy padres que son muy difíciles de conseguir actualmente. Porque según yo, ya no existe el publisher, pero igual y me equivoco. Nightingale para PC el 20 de febrero también. Creo que sale, pero en Early Access apenas. El 21 de febrero sale Bandletail, A League of Legends Story, por fin, para PC. Y Nintendo Switch. Last Epoch sale para PC. Slave Zero X, que es un juego estilo Ninja Gaiden, algo así. Sale para PC. Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series. O sea, para todo. Que no me acuerdo por qué le estaban haciendo tanto escándalo a Slave Zero X. Creo que la música la compone llamado, algo así. Una cosa así. Tiene talento detrás del juego. Terminator Dark Fate Defiance sale para PC. ¿Ese juego es viejo? ¿Cuál es el 22 de febrero? Tengo la impresión de que sí, pero bueno. No ha hecho ruido de nada. El 22 de febrero sale Corponation, The Sorting Process, para PC. King Arthur, Night's Tale, para PlayStation 5, Xbox Series. Pacific Drive, para Play 5 y PC. Retro Game Challenge 1 y 2 Replay. Llega a América para Nintendo Switch. Shin Shan, Sheet of Cold Town. Llega para Nintendo Switch, aquí a América. Son of the Forest, para PC. Y, ay wey. Joan, The Pargeleon, Numasu y The Mirage, wey. No me hagan repetir eso. Para PC, Nintendo Switch y Play 5. Y el viernes 23 de febrero llega Promenade. Para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. A ver, wey, ¿cuál es el juego de la semana ahora? Pues, o sea, yo probé Pacific Drive en su momento. Hice un previo y a mí me llamó mucho la atención. Entonces, sí. Está mono, pero no creo que mucha gente lo juegue. A pesar de que deberían quizás darle el intentón, pero... Who knows? A mí el que me llama la atención es el Slave 0x. Y el de Xinjiang. El Xinjiang. Por ahí te voy a ir un código, pinche kid. Y así, ¿qué onda, wey? Te va a ser como el de Doremon, wey. Seguramente. No, man. Sí, no, no. Simulador de granja de Xinjiang, wey. Sí, no vaya a ser. Pues, también el Last Epoque está intrigante. Sí, es un juego que lleva ya un rato en Early Access. Es como un diablo. Pero es un diablo que tiene filosofía más old school. Entonces, está tratando como de imitar lo que era Diablo 2 en su momento. Entonces, vamos a ver. Igual y ojalá que esté bien. Tiene muy buenas reseñas en Steam. Lo estuvimos checando. Ahorita que vimos la lista de lanzamientos. La gente le ha estado gustando lo que ha visto en Early Access, por lo menos. Ajá. Pues, a ver, pues eso serían como que los... Ajá. Los llamativos. Ajá. Vale, pues bueno, banda. Con esto terminamos el sillón. Así que, si quieren, ahorita vámonos al tema de la semana. Que hay que hablar qué onda con Microsoft. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo el drama? Así que, nos vemos en el tema de la semana. Y, bueno, banda. Pues ya estamos aquí en el tema de la semana. En esta ocasión no hubo video después del podcast. Después de todo, la semana pasada fue el Día Internacional de la Botana. Así que, no había tema de la semana como tal. Pero, en estos días, aparte de las cosas que ya platicamos en el sillón. Ya entrando de lleno al tema que nos corresponde en este episodio. Se lleva a cabo el Business Update de Xbox. Que iba a tratar de poner un poquito de control con respecto a la situación de rumores que se estuvieron gestando a lo largo de los primeros meses del año. Ya platicamos un poquitín sobre ello la semana pasada. Sobre, más que nada, que no creíamos que fuera a ser algo particularmente grande. Sonaba demasiado histérico la situación como para que fuera realidad. Y resulta que sí. En efecto, no fue nada particularmente brutal. Pero bueno, hubo un episodio especial, tipo podcast, donde las cabezas básicamente de lo que es ahorita Xbox se sentaron a platicar qué onda con su filosofía futuro para la marca Xbox. Estuvo Phil Spencer, Sarah Bond, que es la presidenta de Xbox, y Matt Booty, que es el presidente de contenido de juego y estudio, básicamente First Party de Microsoft. Spencer confirmó y comentó que cuatro títulos de Xbox llegarán a otras plataformas. No se dieron específicos. Phil Spencer, una de dos. O no podía romper algún tipo de contrato de publishing o de anuncio. O básicamente lo que dijo, que no quería arruinar la sorpresa que tenían preparadas los diferentes equipos para sus épocas de anuncio. Aún así, hay rumores de que los cuatro títulos involucrados, porque se comentó por no se confirmó que dos de ellos son de servicio. Spencer dijo específicamente que dos de esos juegos son de servicio. Los juegos que tendremos quizás en otras plataformas, probablemente, esto no está confirmado, esta es una suposición, es Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves y Grounded. Que suena lógico, ¿no? Más que nada porque también fueron de los que estuvieron rumoreados constantemente a lo largo de los últimos meses. Respecto a otros títulos, Spencer comentó que se consideran a futuro. Este es un experimento para aprender. Básicamente van a sacar estos cuatro juegos para ver cómo les va, cuál es su perspectiva con respecto a la potencialización de ganancias. Porque según propias palabras de Spencer, ya tienen un año o más de un año de haber salido estos juegos en la plataforma. Y hasta cierto punto han maximizado su potencial en la plataforma Xbox. Microsoft, a pesar de que ha tenido buenas ventas hasta cierto punto de sus consolas, ha vendido bien el Game Pass, tiene todo lo demás, tiene un público muy limitado dentro de su plataforma. Más allá de lo que estén potencializando en celulares y demás con el Play Anywhere y todo ese tipo de situaciones. Pero básicamente son juegos que según el mismo Spencer fueron concebidos no para ser básicamente emblemas de la marca, sino que fueron experimentos creativos de parte de los estudios responsables. Y esto puede ayudar quizás a sostener la IP para que luego se puedan financiar secuelas y se puedan seguir financiando estos títulos de servicio como probablemente Sea of Thieves y Grounded. ¿No? Tiene todo el sentido del mundo. Sería básicamente dejar un año de exclusividad de este tipo de juegos como Hi-Fi, Rush y Pentiment para que potencien y llamen la atención. Ganes una cantidad X de suscriptores de Game Pass o gente que voltea a ver para tratar de jugar el juego en su plataforma. Quizás en PC o lo que sea, pero ya maximizaron su potencial y ahora quieren ver si pueden monetizar un poco más el contenido estos juegos para generar un poco más de ganancias porque probablemente no hayan vendido muchísimo. Una de las situaciones que se ha rumoreado mucho a lo largo de los años es que en efecto la venta de los juegos se ha visto disminuida por lo menos en First Party de parte de Microsoft. Más que nada por la facilidad, que es una muy buena feature que tiene el Game Pass de tener los juegos principales de estudios Xbox día uno en el servicio sin que tengas que pagar nada adicional. Y los cuales no han desaparecido o desaparecen del servicio. Esos cuatro que dices están en Game Pass, ¿no? Hi-Fi, Rush, Pentiment, COC. Los cuatro han estado en Game Pass desde día uno. Entonces, sí, bueno, no sé Sea of Thieves. Sea of Thieves es demasiado viejo como para que realmente me acuerdes y esa filosofía estaba en... No, creo que Sea of Thieves no estaba en este... Día uno, pero ya está. O sea, lleva un rato en Game Pass. Pero sí, ya está. O sea, la idea es, Microsoft tiene una cantidad limitada de Xbox. Pone creo que veintitantos millones porque salió por ahí una triangulación bien rara que hicieron entre que PlayStation vende el doble de Xbox, ¿no? Entonces, por cada Xbox hay dos Play 5s. Y aparte, Nintendo tiene el doble de Switch que de Play 5s. Sí. Entonces, hay un mercado ahí afuera gigante para esto. No va a ser nada raro que Hi-Fi Rush venda más en otras consolas que en Xbox. Sí, no me sorprendería, de hecho. Nada. Porque, bueno, hay casos de éxito hasta cierto punto. No sabemos realmente si lo es o no. Pero, por ejemplo, a pesar de que Starfield estuvo en Game Pass, vendió muy bien en PC. Yo me imagino que en consolas sí sufrió. No hubo tanto movimiento de copias vendidas como tal de Starfield. Pero en Steam, por lo menos, Starfield en su momento sí pudo mover la aguja. Yo me imagino que Hi-Fi Rush, al ser un juego mucho más moderado, que fue un Shadow Drop y demás, tiene muchas cosas como en su contra para realmente ser un éxito gigantesco. Pero es un juego muy valioso. De hecho, podría bien ser, junto con Pentiment, de los mejores juegos de Microsoft en años. Entonces, la calidad no está en cuestión en ese sentido, pero obviamente no es un juego que llama la atención y que, como a palabras del mismo Spencer, no es un emblema de Xbox como tal. Entonces, sí, obviamente reiteramos, es un rumor. Tiene todo el sentido del mundo tratar de potencializar ese mercado. Y todos esos switches que están allá afuera, todos esos playstations que están allá afuera. Y en esas plataformas la gente sí acostumbra a comprar software todavía. En Xbox la gente compra. Y yo sé que tú, que estás viendo también, estás comprando tus juegos de Xbox, pero es una realidad que la gente ya no compra tanto. Cuando sacamos la reseña de algún juego, muchas veces la pregunta inicial. ¿Y cuándo en Game Pass? Primera pregunta. Primera pregunta está en Game Pass. Que está bien. Para eso existe ese servicio. Es un servicio que da mucha accesibilidad, particularmente en regiones como la nuestra. Los juegos que están un huevo. Y ese servicio con una mensualidad, una renta relativamente baja, puedes tener acceso a cosas que son nuevas. Vas a tener acceso a Helllit cuando salga. A Vought, algo de Indiana Jones cuando salga. Entonces, pues sí, pero claramente afecta a ventas de juegos particularmente. Cosas chiquitas como Pentium y Hi-Fi Rush. Dudo que hayan vendido muchísimas copias realmente. No sé si Hi-Fi Rush, por ejemplo, ya hicieron alegar. Ya ves que ponen una imagen o algo cada vez que venden un millón. O cierto número emblemático de copias. Hi-Fi Rush no ha sabido que haya hecho esa imagen. O sea, no ha vendido un millón. No ha habido una imagen así de ningún juego de Microsoft en años. No es porque no haya ocurrido. No dudo que haya ocurrido en alguna situación, pero a Microsoft ya no le gusta dar números. Desde el Xbox One y lo abismal que estuvo esa generación, no hacen ese tipo de informes. Solamente te confirman y así vagamente. No, sí, fue un éxito. No, estuvo chido. Básicamente te dicen. Y eso es lo único que vas a poder obtener de Microsoft. Sí. También hubo datos en este podcast que no habían revelado antes, pero sí, no, nada de ventas ni nada. No, no, no. Números. Claramente faltó. O sea, si tú y tu plataforma están saludables, si vas como para arriba y estás recuperando costos o el potencial de ventas estás contento con él, no haces estas movidas tan obvias. Ajá. El problema que tenemos con esta situación es que, como no sabemos realmente, todas son especulaciones. Podríamos estar obviamente hablando de nuestro trasero y estar completamente equivocados, pero a mí me suena particularmente eso. Pentiman, Hi-Fi Rush, no vendieron mucho. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a tratar de sacar dinero de otra plataforma. Por lo menos lo que está haciendo Sony en ese sentido, ¿no? Pero con Sony es, lo vas a dejar cuando se me antoje, ¿no? ¿Sabes qué? Puedo sacar pinche God of War cinco años después y lo que venda es bueno, ¿no? No es como, no hay como una urgencia hasta cierto punto. Siento que aquí con estos juegos particulares, sí, excepto con Grounded y con Sea of Thieves. Con Sea of Thieves lo entiendo más y creo que ahí es mucho más creíble la situación de la comunidad. Tener más gente con quien jugar es muy útil para este tipo de juegos. Lo hablamos ahorita hace rato con Helled Ivers y su lanzamiento de PlayStation 5 y PC, pero con Hi-Fi Rush y Pentiman sí siento que, ¿sabes qué? Es que no, esta cosa no genera dinero, güey. Hay que hacer que genere dinero de alguna forma y pues es una buena idea pasarlo a otras plataformas cuando precisamente no es un Master Chief, no es un Gears, no es un Starfield, ahorita que se volvió un símbolo de la plataforma, ¿no? No es un Indiana Jones. No es un Indiana Jones, que hemos comentado que a nosotros nos gustaría que Indiana Jones fuera Multiplat, como nos encantaría que fuera Spider-Man, Multiplat también, porque son IPs muy grandes, como para dejarlas solamente en una sola consola o una sola plataforma, pero bueno, por lo menos Indy si va a llegar a PC de inmediato, ¿no? Spider-Man seguimos esperando noticias de cuándo va a llegar a la PC, que yo creo que va a ser todavía en un par de años. Todavía le falta. Sí, yo creo que todavía le falta ese. Entonces, sí, no fue tan grande la situación, banda, se sacaron algunas cosas de proporción. Yo creo que sí hubo discusiones con respecto a los títulos que estuvimos mencionando, pero es como dijimos la vez pasada, fue puro chisme de oficina que se liqueó. Entonces, sí, alguien sugirió, oigan, ¿y qué pasaría si sacamos Gears? Ah, pues mira, pasaría esto, pero tiene estas cosas en contra, ¿no? Y ya algún güey que escuchó así en la puerta o le llegó nada más el memo, así viendo café, fue lo que van a poner Gears en PlayStation, la del mundo lo tiene que saber. Jason, Jason, te tengo tu siguiente artículo, cabrón. Sí, básicamente, y luego, porque mucha gente estaba diciendo de que esto pudo haber sido un correo, y que quién saqué, después de tanto revuelo que le dieron, después de estar chingando a la burra tan fuerte, pues sí fue así, ok, mira, ya voy a hacer este directo aquí para despegar sus dudas, ¿por qué? Porque están, porque cómo están jodiendo. Es que sí, yo tampoco lo veo que, ah, pudo haber sido un tuit, porque, ¿qué esperaban que anunciaran o qué? Se acabó Xbox, mañana ya vamos a cerrar todo. Sí. No, o sea, era nada más Phil Spencer y su equipo diciendo, hasta las madres de sus pinche rumores, güey, tenemos que salir a dar la cara, porque si no, no lo van a creer, de por sí, salen, dan la cara, en un entorno controlado de un podcast de ellos, güey, y ponemos en duda un chorro de cosas. Imagínate si lo hubieran dicho por un tuit, güey, o un comunicado, así puro texto muerto, así. No es cierto, es puro marketing. Que de por sí, Microsoft tiene un problema muy grave, de filtraciones, claro está, que dejan que salgan de control, y de marketing. Tienen un equipo de marketing muy malo, honestamente, que ha tenido que reaccionar constantemente a malas noticias, no se pueden anteponer, o tienen una respuesta ya preparada, o lo hacen de inmediato, no, fue el desmadre, tuvimos que esperar un rato de desmadre, hasta que Phil Spencer tuiteara, y luego, tuiteó, para que esperáramos otra pendeja semana, entonces así como, no, respondes inmediato, y dices, no. Oye, imagínate el de marketing hablándole a Phil a las 3 de la mañana, Phil, te queremos que digas algo, qué chingados hicieron ahora, porque siempre es Phil el que tiene que salir a decir las cosas, porque no le creen a otro. Es el problema, de que pusieras una figura como Phil Spencer en el centro de atención, entonces, él es el que tiene que salir a dar la cara, porque él ya es la cara de Xbox. Sí, si pasaba un rumor de pinche Playstation, nadie estaba diciendo, ay, que salga Jim Ryan, explicarnos qué chingados, no le cuesta ese hombre. Es más, si sale Jim Ryan, me enojo más. Sí. Pero por eso trajo infantería, ¿no? Pero pues también, a Matt y a Sarah solo le tocaron dos preguntas así bien de refilón. Sí. Tú hablas de esto, ¿eh? Sale, pues. Sí, güey. De hecho, hablando de Sarah Bond, Sarah Bond dio dos noticias, una que ya es muy consistente y es que el 28 de marzo va a llegar el primer juego de Activision Blizzard a Game Pass, que va a ser Diablo 4. Hubo confusión porque anuncian, no, es que ya Game Pass tiene 34 millones y bla, 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 pero es que de usuarios o de cuentas pagadas, pero es que también ya están contando las que se transformaron de Xbox Live Gold a Game Pass Core. Entonces, así como, es que de repente se sumaron 9 millones de usuarios a Game Pass, güey, ¿de dónde salieron? Pues de que le cambiaste el nombre Xbox Live, güey, ¿de dónde va a salir? Sí. Sí, sí, sí. Hay que leer las letras chiquitas. No, es que los 34 millones van a tener acceso a Diablo 4, no. Los que tengan acceso a Game Pass Game Pass, no el Game Pass Core, ya sea Game Pass Xbox Game Pass o Ultimate o el de PC, me imagino también. Entonces, los Core, pues no, van a tener ahí su librería, su biblioteca de juegos curados que tienen, que ya no llaman que ni siquiera le están regalando mes con mes juegos, pero si quieres tener acceso a Diablo 4, usamos el gratis, entre comillas, aunque no es gratis porque pagas tu mensualidad, tienes que tener el Game Pass, el siguiente tier, ¿no? El Game Pass regular. El corte sirve para jugar Final 16, Final 14, después de pagar la membresía de Final 14. Después de pagar la membresía de Final 14. Nada más para tenerlo en cuenta. Está cabrón, güey, pinche Microsoft, no mames. Sí, güey. Eso sí es Microsoft, porque de hecho, me acuerdo que esa era una de las barreras que habían puesto los de Square, es que ahí tenemos que pagar live y aparte la membresía y no, pues no lo vamos a hacer, ¿no? Pues así como, güey, tantos pinches años que llevan rogando que esta pendejada llegue aquí, quiten la restricción del Core, güey. Sí. No, y la quitaron para los juegos Free to Play, o sea, pueden quitarla, no es ninguna obligación. Y otra cosa que dijo Sarabón es que vamos a tener algún tipo de noticias con respecto a hardware a finales de año, más que nada, porque también esta cosa sirvió para reafirmar el hecho de que Xbox va a seguir haciendo hardware y que, según ellos, sus palabras, que son palabras de marketing, pero bueno, son las palabras que dijeron, ese va a ser el lugar premium para la experiencia Xbox, básicamente. Hay muchos rumores todavía con respecto a esta situación que se han filtrado, falta ver si se desmiente o no. Uno de los rumores más interesantes, que de hecho es así como una situación bastante interesante, es que parece ser que el siguiente Xbox o uno de los siguientes Xbox, si es que hay varios, porque puede ser que haya varios, se va a estar encargando el equipo de Microsoft que hace los Surface, las laptops esas que no son laptops, que son Surface. Entonces, mucha gente está especulando que probablemente sea la portátil que también está especulada, que vayan a hacer su propio Steam Deck, básicamente los de Microsoft. Ha habido alusiones, de hecho, Free Spencer hizo una entrevista hace poco, donde sí, él reconoció que Windows hasta cierto punto es un lastre en este tipo de plataformas, porque tiene muchas cosas que no están optimizadas para hacer una consola portátil. Entonces, probablemente estén preparando algún tipo de software para móviles o algo así, o de Handheld para ciertas plataformas, que no estaría nada mal. Siento que Microsoft tiene el potencial de tener una plataforma muy exitosa de Handheld precisamente por Game Pass. ¿Sabes qué? Esta plataforma, puedes instalar los juegos porque tiene un SSD o le puedes hacer un update de SSD y lo que sea, pero lo importante es que tienes acceso a Game Pass. Algo que no tiene el Steam Deck. El Steam Deck, si quieres jugar Game Pass, tienes que jugar a huevo la versión Stream. No hay una versión o una app nativa para Game Pass o que puedas instalar los juegos. Cosas que el Legion Go sí tiene, el Asus Rock sí tiene, porque es Windows, ¿no? Pero parte de ese performance se pierde en Windows porque Windows ya es una mole que gasta muchos recursos. Sí, ya había una... Dentro de las filtraciones que tuvo Microsoft había una consola portátil de 99 dólares, ¿no? pero que era una terminal tonta, nada más era para hacer stream. No procesaba nada. Un PlayStation Portal un poco más inteligente. Ajá. Algo que sea más útil, güey. Que no necesite una consola encendida para funcionar. Sí, así que bueno, nada más recibe, ¿no? Y pues está bien, o sea, parte de la estrategia de Microsoft es hacer eso. Muchos juegos se pueden jugar así. Acaba de salir Persona 3 Reload. Persona 3 Reload es un juego muy jugable en streaming. Claro. No necesita realmente recursos así como de no, es que necesito que haya cero retraso en milisegundos porque si no fallan. Es un juego de menús, güey. Entonces lo puedes jugar fácilmente ahí. Está chido. Entonces es una buena opción. Pero si sí hacen una especie de plataforma tipo Steam Deck porque ahorita hay mucho revuelo desde que salió el Steam Deck se demostró que se podía sacar algo con más caballos de potencia que dos mulas como el Switch. Pues sí, ha generado mucho revuelo, ¿no? En la industria, el potencial de venta que tienen este tipo de plataformas y obviamente Valve está, tiene la más exitosa, ¿no? Hasta el momento que es el Steam Deck de ese rango, ¿no? Obviamente de las portátiles la más exitosa es el Switch, obviamente, pero del tipo de portátil que podría ser Microsoft yo siento que va a tener más que ver con un Steam Deck que con un Switch. Y Sara también mencionó de la sobremesa, consola de sobremesa que también es marketing nada más que dice el siguiente Xbox va a ser el salto más grande que hayamos visto de una generación a otra. Ya lo dijeron eso mismo. Dijeron lo mismo con el Series X. El Scorpio y luego el Series X. Eso sí. PR Talk también, o sea, eso no lo podemos descartar nunca. De hecho, siento que hay más, a mí me interesa más la portátil porque siento que podría ser el hardware más exitoso de Microsoft. Game Pass y una portátil es una fórmula muy ganadora, siento yo. Sí, suena bastante bien ese prospecto. Y si le meten a eso del precio que venía en los PowerPoint que filtraron, que sea 99 dólares, a su madre. Pero bueno, esto de la portátil eso es un rumor nada más, van a mostrar nada confirmado. Lo único que sabemos es que va a haber cajas X de esas que conectas a tu tele. Más a futuro. Eso sí. Pero bueno, al final de cuentas no fue nada grave. Siento que la mayoría de la gente está como bien con el hecho de que Hi-Fi Rush, Pentiman y bueno, el potencial de que Hi-Fi Rush, Pentiman y quizás Sea of Thieves lleguen a otras consolas. No creo que haya ningún pinche fanboy de Xbox que se corte las buenas por eso. Esperaría. Yo creo que la gente yo creo que la gente va a haber, o sea, indudablemente va a haber porque si es básicamente estamos perdiendo ya la exclusividad. Cómo puede ser posible? Eso le va a ayudar también a tu marca posiblemente. Entonces, pues este eh, que mira, sobre todo para como estabas comentando ahorita ese para cosas como Sea of Thieves y Grounded, que donde va a ser mejor va a ser más oportunidad de ampliar la comunidad. Yo siento que es una buena opción. De hecho, hace rato tú me comentaste, tú estás diciendo que estaría buenísimo que Killer Instinct llegara a otras consolas y estoy de acuerdo. ¿No sería chido que sacaran Killer Instinct en PlayStation, güey? Estaría padrísimo. Nuevo, un nuevo Killer Instinct. Porque güey, el viejo también. Pero si te lanzan ese, creo que tiene como siete años ese Killer Instinct. No, tiene diez, apenas se celebró hace poco su décimo aniversario. Décimo, güey, no más. Pero o sea, está padre que por ejemplo cosas como Tekken, cosas como Mortal, cosas como Street Fighter ya estén en Xbox también. Pero la plataforma ahorita para juegos de peleas es PlayStation. Nos guste o no, seguido muy de cerca de la PC. Que he hecho la PC ha crecido y probablemente ya en un par de años sea la principal, ¿no? Pero sí, siento que ese juego se beneficiaría mucho. Pero es que también no sé realmente si Booty o Bond o Spencer tienen como ánimos de continuar con ese IP. Sí, en todo caso. O sea, está bueno porque sí se beneficiaría bastante. De hecho, tendría más oportunidad en todo caso de volver al Evo, al piso principal si estuviera en Xbox porque digo en Xbox en PlayStation porque ahorita pues sí. Pues si trajeron Street Fighter 3 que no saquen un juego de hace 10 años. O sea, sí, pero es que una cosa es que hay interés, güey. Sí, el peor es el interés. Sí, porque está Sony, el Evo de Sony. Porque te puedo decir que de Street Fighter 3 sigue habiendo chino de interés más que de Killer Instinct. No tiene mucho que ver porque de hecho Sony y Microsoft han presentado como la opción de que Killer Instinct esté ahí porque de hecho el anuncio de esta revamp que le hicieron a Killer lo hicieron en el Evo. Entonces, yo no veo que se cierre la organización del Evo a que esté Killer. Nada más el problema es que Killer no tiene tanta afluencia porque Microsoft en su momento no lo supo apoyar desafortunadamente. Sí, y Rari ya está haciendo el juego de piratas en el que sí te puedes bajar del barco. y otra cosa que estaba haciendo pero no me acuerdo. Everwild que yo pensé que lo íbamos a estar jugando hace dos años pero desapareció. No tiene chance para ser Killer. No, es que Killer ya no lo hace Rari. No creo que haya nadie en Rari que se especialice en juegos de peleas. Nadie. No, ya no, 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 eso ya, no, toda la gente que estaba en Rari en esa época incluso en la época de este Killer creo que ya no. Ya fue. Ya fue en todo caso pues sí. Pero bueno, al final de cuentas banda todos los rumores se sacaron de proporción. Sí hubo movimiento indudablemente esto es interesante con respecto al futuro de Xbox. Abre las puertas para que a futuro cosas como que sean third party hasta cierto punto que no estén muy asociados como emblemas de la marca lleguen a otras plataformas lo cual se me hace muy positivo generalmente porque lo que siempre dijimos de algo que no nos gusta mucho la consolidación y particularmente la compra de Microsoft es que se comió un tajo muy grande de publishers third party. Entonces los volvió first party de la noche a la mañana y pues no está chido que si tú estás acostumbrado a un IP que usualmente ha sido multiplatform desde su concepción se haya restringido. Muchos hablaban por ejemplo del siguiente el de Scrolls el siguiente el de Scrolls que sea exclusivo nada más de Microsoft pues no está como padre la idea obviamente va a florecer en PC porque ese es el público principal pero también tiene una historia muy grande con la otra plataforma entonces ojalá que sea una situación que haga que este tipo de situaciones se puedan mitigar aunque haya un periodo de exclusividad pues a final de cuentas ellos son los dueños de la IP ahorita pero siempre ayuda que otros juegos lleguen a otras plataformas para que haya más gente jugándolo a mí me gustó lo que hizo Xbox que salió a decir y aclarar todo saben que y además arrancaron así el podcast que vamos a hablar de la exclusividad porque ya me tienen hasta la madre y ya se soltaron yo siento que la gente no quedó tan conforme con esto porque quería enojarse o quería renegar o hacer berrinche quería uno de los dos extremos o nada o todo nos salimos tantito y no más cuatro jueguitos y ya no les da a ninguno de los dos extremos les da suficiente material para pelearse entonces ahí quedó y ya vale pues bueno banda cuéntenos qué es lo que piensan sobre esta iniciativa qué les gustaría ver de Xbox en el futuro con respecto a esta movida qué posibilidades creen que pueda traer les pareció no les pareció cómo es la situación a futuro y si ven que esto puede resultar positivo para la misma marca para que se pueda sostener y se pueda solventar porque o sea gastar casi 100 mil millones de dólares de putazo en dos pinches third parties bastante grandes pues hay que recuperar la lana de algún lado ¿no? Diego vale cuéntenos en la vida después del podcast a ver qué es lo que piensan con respecto a esta situación y pues ya conversaremos con respecto a sus opiniones en el siguiente episodio si quieren ya para continuar vámonos a comunidad ok banda pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que son todos nuestros patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente en este caso sería febrero banda por si no lo sabían ustedes pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan bajas como un dólar al mes entrando a patreon.com diagonal tres gordos ve ustedes pueden ver realmente porque estamos ahí porque necesitamos de su apoyo banda para poder continuar trabajando para ustedes y pues les agradecemos a todas las personas que hayan entrado y hayan decidido apoyarnos de esa forma así que muchísimas gracias banda ya saben que puede ser un dólar puede ser más lo que ustedes puedan es un maratón el chiste es para estar aquí la mayor cantidad de tiempo posible y les agradecemos infinitamente que lo hagan mes con mes que es básicamente las transacciones que hace patreon así que muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado a lo largo de todo este tiempo obviamente también en twitch aquí en youtube también que ya están suscribiendo ya son miembros también aquí del canal varios de ustedes y con sus super chats y demás durante los streams pero bueno ahorita toca celebrar a nuestros lord bombones rafa quien patrocina el podcast durante el mes de febrero muy bien durante febrero los patrocinan mauricio glespan que nos dice saludos gorditos y banda espero se encuentren muy bien soy mauricio glespan staff de tecnologic pc gaming and workstation nos dedicamos al ensamble y beta de computadoras ya sea desde una pc solo para ver el podcast de los 3gb o una pc gamer para jugar los pokemon versión pistolas locas así es quienes somos nosotros para juzgar en sus pc pueden jugar lo que quieran invito a toda la banda guardadora a hacer sus cotizaciones a nuestro facebook tecnologic 19 o nuestro instagram tecnologic pc.19 y el whatsapp 5561-820249 otra vez 5561-820249 y recuerda la promo de febrero exclusivos seguidores del gordeo en la compra de cualquier computadora completa les vamos a regalar un ssd m.2 de 500 gigas aplican restricciones compra mínima de 10 mil pesos quienes requieren mencionar que son seguidores del gordeo radicamos en la ciudad de méxico pero hacemos envíos a todo el país como siempre muchas gracias por el espacio gorditos y banda la respuesta de la banda guardadora tecnológica ha sido increíble y siempre que nos escribe un gordeador nos da mucho gusto atenderlo son los mejores los tecueme atentamente todo el staff de tecnologic suerte con el proyecto y que el gordioso eterno muchas gracias muchos saludos nikato salazar nos dice gordos estoy impactado sabía que a adrián no le gustaba el café pero sé que tiene cara de que toma al menos una taza de café en la mañana aprendan del kit manuel que toma mínimo unas 5 tazas de café no exagero salud salud hablando en serio cuiden mucho su salud toma agua natural y aunque esté bien tomar una o dos tazas de café tampoco se tiene que exagerar pues sí nada más eso y son 13 no son muchas no son 5 no son 10 no son 10 no son 10 puede ser peor también estoy impactado por el mensaje de la semana pasada de Nati Edu no esperaba que mi mensaje tuviera una repercusión pero supongo que lo que dicen es cierto publicidad gordeadora es publicidad ganadora mandando un abrazo a un ángel guerrero todo puede todo puede estar mal pero también tiene que mejorar me pongo de ejemplo a mí mismo por cosas de recorte personal perdí mi trabajo anterior a 3 días de navidad y no volví a trabajar hasta hace un mes exacto y me va mejor que en mi anterior trabajo tanto así que ya puedo apoyar económicamente al proyecto como Lord Bombón por cierto crítica en el hit Pokémon Podcast es de esos podcasts que aunque no sepa nada del mundo de Pokémon puedo poner de fondo sin pedos en la chava mientras hago mis inventarios lo que me lleva a la pregunta de la semana ustedes suelen poner música, podcast o algún video o serie de fondo para hacer ruido mientras trabajan o prefieren el silencio aprovecho para recomendar bueno no sé cuál es la situación de cada uno pero como nuestro trabajo es jugar juegos o editar necesitamos como mucha atención para eso poner la atención sí a menos que sea un juego que es mucho ruido blanco en todo caso sí pongo algo de fondo pero generalmente no para farmear sí para farmear cosas así yo como sí trabajo en cosas de oficina sí pongo música Luffy de videojuegos por lo general Final Fantasy Zelda pero cuando voy manejando o tengo cosas que hacer aquí en la casa puro Taylor Swift la de no me sé ningún pinche nombre de Taylor Swift yo no estoy seguro de haber escuchado conscientemente una canción de Taylor Swift nunca en mi vida no yo tampoco o sea seguramente la he escuchado porque pues ha de ser imposible supongo yo en algún pinche meme en algún tráiler o lo que sea eso es Taylor no no sé puro Backstreet Boy supongo los chicos de la trastienda de la trastienda Backstreet Fighters Boys no bueno pero bueno pues sí así si estoy haciendo un trabajo ya un poco más de que requiere de concentración también pongo algo de Luffy en general ok aprovecho para recomendar los videos de compilación para dormir que están sacando los responsables de Did You Know Gaming si sirven para dormir antes de irme un saludo a San DG y a Alan GX que son personas piolísimamente piolas bueno es hora de terminar el mensaje Weskertástico Jabba Dabadu Jensen el que lo lea Ñacañaca Calmantes Montes Triquitracatelas o lo que diga la palomilla hoy en día le tronan las rodillas al tratar de sentarse está bien y Kato muchas gracias Sertroid dice buen día embajadores del Gordeo ya saben hagamos que crezca el Patreon no solo para que ese trabaje full time sino que para también compre sus posters de Makiryu Academia Jujutsu Kaisen están re baratos no necesito de eso estoy jodido pues no estoy tan jodido como para no poder comprar un pinche un pinche poster todo pedorro de esas dos Patreon de un dólar y se hace los puede colgar atrás de él y así los vemos todos los podcasts y nos demuestra que eres el experto de esos animes de hecho el experto de Makiryu Academia creo que es Adrián Adrián es más experto que yo me tocó la reseña porque Adrián estaba muy ocupado yo no entiendo ni cómo sea el puto protagonista Deku creo que es Deku nada más me acuerdo porque parece Deku de Zelda algo de Deku Makiryu Kun no Makiryu Kun Makiryu Kun es Deku decidí esperar hasta el jueves para ver con qué noticias salían en Xbox y pues no mames podría haber sido un email o un tweet volvemos a lo mismo lo volaron de proporción tenía que salir así que ahí sí fue culpa de ustedes es claro que mucha gente en internet sacó las cosas de proporción efectivamente pero siento que ellos tampoco ayudaron generando expectativa de una semana para algo que no fue la gran cosa para que sufran ni siquiera confirmaron cuáles fueron los cuatro juegos que saldrán en otras plataformas aunque ya todos sabemos cuáles podrían ser en fin si los rumores son ciertos esperaré de con ganas a que salga Hi-Fi Rush en PlayStation 5 ya que le tengo muchas ganas de ese juego posdata llevo 10 horas en Prince of Persia y solo espero que pueda vender lo suficiente para que Ubisoft siga queriendo apostar por este tipo de juegos también creo que no le ayudó mucho haber salido en la misma semana que Pokémon Plomo eso sería todo gordito un saludo y sigan igual de piolas si de verdad es que si Ubisoft dice ya no voy a sacar más juegos del estilo porque no vendió me voy a enojar con la gente pues pinche Mortal Phenis Rising también caray ese juego estaba bastante desentón pero bueno Carlos Espejel López dice ¿qué tal gorditos? ¿cuándo será el estreno del primer Jedi de la película de Jujutsu Kaisen Basofia hasta siempre Rafa o acaso saldrá primero un nuevo show de Rafa haciendo un unboxing de todos los productos relacionados con Final Fantasy 7 desde ediciones especiales de Remake hasta ediciones de Playstation 1 hasta la figura de Sephiroth acabando con Tifa mientras Ares observa hay figura de eso no verdad lo poco que vi de la historia de Jujutsu Kaisen no me llamó la atención fue así de esto se escucha como generico y traía botón de Skip así que ese juego le importó un carajo realmente llenarme los agujeros así como ¿cómo llegamos aquí? a mí también me va a empezar a valer por cierto soy maestro de inglés y junto con algunos compañeros impartimos clases en línea con las siguientes características horarios adaptados a la conveniencia del estudiante no importa qué hora llegues de trabajar o estudiar nosotros tenemos clases a lo hora que nos digas y si no puedes tomarla reagendamos para que no se pierda clases 1 a 1 para que no compitas por la atención del maestro en un grupo no pierdas horas en el tráfico para llegar a la escuela estudia desde tu casa o lugar de preferencia ofrecemos una evaluación gratuita para que conozca nuestra metodología de enseñanza sin comprometer su decisión comunícate con nosotros por whatsapp al 55 51 64 83 23 55 51 64 83 23 y responde correctamente quién de los tres gordos confundió a ese con Rafa en un streaming para obtener un 20% de descuento en tu primera mensualidad lo que te ahorraría desde 200 hasta 1000 pesos dependiendo del número de clases que desees tomar una pista para responder correctamente el gordo que confundió a ese con Rafa Usalentes Barba es gordo tiene su propio show y le gusta salarlo a los browns con la mano de mono el gordeo es eterno ya es personal creo que sí una vez me dijo me dijo a dián Rafa ya es personal ya desde hace rato gracias Carlos Rulon Kowalski dice no entiendo el pleto de ves gordo que a ratos hay en la banda para mí que Rafa sea más waifu es de chica básica con el tipo de las cuentas como buen vino Adrián y ese seña añejado en su punto para que no se pierda la costumbre de mencionarlo hago mi parte así a un ángel guerrero saludos muchas gracias Rulon Kowalski saludos ahora que no son Lord Bombones tienen más menciones que antes tuvieron mucho tiempo mucho mucho tiempo mucho mucho tiempo años mucho tiempo sí 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 Edu Navas dice les saluda Nat y Edu somos el dúo detrás de Our Little Island Comics un webcomic sobre nuestra vida cotidiana en pareja si les gustan los muñequitos chobis y el buen humor ya saben a dónde ir nuestras comisiones siguen abiertas y a muy buenos precios así que no duden en contactarnos mediante nuestros DMs en Instagram para dejar plasmadas frente a ustedes esas ideas que tienen en sus cabezas recuerden somos Oli Comics así como suena O-L-I-Comics en Instagram eso sería todo gordos muchas gracias por compartir nuestro mensaje y suerte con todos esos gases hasta el próximo episodio mucho ánimo para Ángel Guerrero pues sí pues ¿cuál es el siguiente en cuán tan cerca está el siguiente harto ya aprendí motores tengo dibujos en el horno esperemos que no pase de febrero esperemos manda manda en todo caso Edgar Francisco Zúñiga Zúñiga Delgado dice buenas mis gorditos y bandas somos en Telequia psicoterapia humanista integrativa si quieres agendar tu encuentro de psicoterapia no dudes en escribir al correo electrónico gareth05 arroba gmail punto com solo pasaba para agradecerles y por todos estos años de gordeo los quiero mucho gorditos y le mando ánimos a un ángel guerrero esperando que todo se solucione pronto muchas gracias let's play dice saludos girls y banda queremos invitarlos a conocer el más nuevo juego de cartas de Disney la orcana es un juego fácil de aprender con un arte excelente que incluye a tus personajes favoritos de la empresa del ratón es un gran momento para iniciar esta actividad todos están aprendiendo y solo hay por el momento dos expansiones ven solo con amigos sin compromiso menciona que oíste del juego en el podcast de los gorditos y recibí una bebida de cortesía mientras aprendes las mecánicas de este divertido juego también les queremos recordar que puedes venir los sábados y tener taller de pintura no es lo mismo que las clases solamente se reúnen aficionados a pintar compartir técnicas y pasar un rato agradable con sus miniaturas mismas que puedes conseguir con nosotros para más información sobre cómo pedir demostraciones de la orcana o cualquier pregunta sobre los talleres y clases de pintura encuentranos en facebook como let's play mx o como let's play guión bajo one en instagram o visitanos en calle en insectos macois 92 colonia viaducto piedad exactamente atrás de la estación del metro viaducto dirección centro en la ciudad de méxico es por todo gordos ven a casa ven a let's play muchas gracias let's play julio baladez dice hola gorditos aprovechando que el día del día internacional de la botana conocido por los incultos como el super bowl acaba de pasarte una pregunta están de acuerdo que de unos 15 años a la fecha las personas han dejado de disfrutar de las cosas nuevas para dedicarse a criticar que lo actual o en ese momento es peor que todo lo anterior por ejemplo cada show de medio tiempo del super bowl o alguna nueva película videojuego o siempre ha sido igual y solo las redes sociales han potenciado el alcance de estos comentarios sé sé tus papás se quejaban de tu música también creo que está implícito ahora te está tocando a ti ahora te toca a ti o a tu generación es una señal es una señal you're getting old esa es la señal esa es la señal en el cielo creo que está implícito pero me refiero a la queja sin fundamento del Randy Israel pues sino una crítica informada si no es una señal super común super común pero si lo que dices hay redes y te enteras más de más cosas de todo el lado o si tiene más amplificación si pero pues pero ahí está muchas gracias Julio x mi clan soy el comandante Shepard y este es mi podcast favorito de toda la ciudad de la goz 2 la chama ha estado pesada para bien así que espero todavía estar a tiempo para este pensaje si 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 ya estoy viendo el anime del dude con acceso a amazon nice está boba y es lo que buscaba está chido antes de escuchar sus recomendaciones estaba viendo Mashle de un dude con super fuerza en un mundo de magos también está estúpida y me encanta saludos esa dicen que está divertida básicamente es un dude que hace brute force así se mete a la escuela de magos pero él no tiene poderes y bueno tan fuerte que puedo desmadrar a los magos también está bueno está bien gracias x mi clan Murdoch dice que tal gorditos cuando tiempo la verdad no me animo a mandar tantos mensajes porque siento que molesto pero quería aprovechar este espacio para saludarlos y comentarles que mi situación a pesar de no ser la mejor con estos empleos que con los empleos me he casado y estoy en trámite de mis papeles eso quiere decir que pronto podré tener un empleo de la manera más sencilla y en mi giro que son los videojuegos pero bueno tengo un comentario y pregunta empezaré por el comentario a pesar de que inicié escuchándolos y viéndolos como la gran mayoría en las reseñas yo hoy en día disfruto mucho más el podcast los en vivo y el contenido de gordomomentos all hail gordomomentos claro que sí veo las reseñas pero joder como me saca de risa todo el contenido que mencioné antes me gustaría saber si hay manera de meter al top de momentos a final de año algo sobre los lives o podcast porque siendo sincero todos sabemos que el mejor momento del año pasado fue el buen ese se puso los lentes en el steam de sao sé que es mucho más trabajo y no pasa nada si no sucede es que es por eso es mucho más trabajo platicamos te puedo contar algo que intentamos el año pasado intentamos ver con gordomomentos si se podía hacer algo pero incluso él nos dijo que iba a hacer mucho trabajo sí de hecho entonces fue así de pues es que está perro entonces creo que ahorita la mejor forma de ver esos compilatorios es precisamente con gordomomentos que él lo hace por puro amor al arte él no tiene nada que ver realmente con nosotros solo cuando le pedimos algún tipo de comisión de que nos ayude a editar algo o algo así pero se les avisa es que este video fue editado por gordomomentos y está en nuestro canal y bla bla pero todo lo que hace él y sus compilaciones las hace él por su gusto realmente sí y ese es su canal y para su beneficio realmente entonces no no lo podemos forzar a nada aunque bueno claramente lo que íbamos a hacer con él lo que queríamos hacer con él era ver si le podíamos hacer una remuneración para hacer esa compilación y que estuviera en nuestro canal y bla bla pero si él nos dijo es que es mucho entonces es que él que él básicamente es el a eso se dedica sí es que un podcast dura lo que 6 reseñas sí o sea está muy cabrón rebuscarle a un solo podcast si imagínate son como ¿cuántos se avientan al año? pues como mínimo unos 40 48 más o menos más o menos sí tú sí hacer un compilatorio de los mejores y eso está como perro en muchos sentidos sí lo pensamos lo hemos pensado porque sabemos que ya hemos expandido mucho el contenido pero no hemos visto la forma fácil de hacerlo y no fácil sino menos trabajosa hasta decirlo porque si es mucho desmadre entonces no lo descartes no digas que nunca va a pasar pero ahorita te puedo decir que no ya lo intentamos y fue así como no no próximamente sí exactamente no próximamente sí de mi parte espero que este año el buen se entre al proyecto de tiempo completo y en las buenas o en las malas aquí estaré apoyando con mis 20 dolarucos y como sub de Twitch muchas gracias muchas gracias en fin en estos días he tenido mucho conflicto al no saber en qué plataforma jugar tengo una Playstation 5 una laptop con una 40-70 entonces puedo jugar re bien en ambos pero por cuestiones de diseño no puedo decidirme al 100% de destino perdón ustedes cómo lo hacen no quiero sentir que estoy desperdiciando mi Playstation 5 por no jugarlo pues puedes jugar cosas muy específicas de PC en la laptop y cosas que sean muy buenas con control en el Play yo aquí tengo la PC y la PC es muy buena y todo lo que quieras pero como luego resulta dar muchas broncas me trae cinco pinches días en Instagram Hell Divers y que corrieran y en Play lo jugué ya desde que salió estaba jugando perro entonces digo la versión de PC la voy a usar para el contenido que hagamos y hasta ahí donde voy a jugar Hell Divers en el Play 5 es más fácil más te acomodes no sientes que estás desperdiciando una bola a otra nada más ahora sí que el juego que te convenga en el momento no tiene por qué ser seguido yo lo pondría como digo no juego en PC pues pero el input es muy importante eso de teclado y ratón para los FPS o los juegos de estrategia ya sé que ya le puedes conectar un teclado al Play 5 y le puedes conectar un control a la PC pues pero pues no es el input nativo de la de la plataforma ¿no? pero sí a mí me me aliena mucho que tenga que configurarle cosas a la PC ya es muy fácil las consolas son re fáciles las consolas son re fáciles wey descargar es bronca tuya que corra no mía sí sí exactamente pero pues ahí lo tienes no jugarlo más gracias por el tiempo les mando un seu seu pumas y un fuerte abrazo saludos muchas gracias saludos gracias Murdoch Lilith94 dice les deseo un año más lleno de éxito y metas por cumplir no interactuó soy una fan de ustedes escondidas en las sombras pero siempre con el amor y agradecimiento hacia ustedes muchas gracias saludos saludos a la de insane como que ya es febrero no solo ya es febrero ya estamos en la segunda mitad de febrero hola mis gorditos he estado muy ocupado y la verdad es que esto del estrés a los 24 y tener problemas del colon por lo mismo no está cool puedo imaginar que no lo esté en los 24 vengo a comentar rápido unos temas por las semanas que no estuve referente a remakes verían One Piece el remake oficial de la serie sin relleno ni demás si tú lo quieres adelante a mí no me verían verían One Piece el remake oficial de la serie sin relleno ni demás no la neta no Persona 3 está good pero la canción de baby me taladro del cerebro la escucho en mi cabeza siempre y ya por último que onda con las consolas será obvio que iba a pasar con Xbox en la conferencia pudo haber sido un tweet y que pana que la prensa destructiva decía que Xbox moría sacado de la nada y burlándose la situación no creamos monopolio chingado y también estoy muy confundido con la estrategia de Sony y ya por el lado de Nintendo Nintendo Switch Ultra lo escucharon aquí primero ¿por qué te confundes la estrategia de Sony? yo siento que la estrategia de Sony es bastante buena también pero lo que dijo ahorita Totoki bueno lo que comentamos hace ratito iba a decir que básicamente dijo hay que arreglar el cagadero que dejó Ryan sí o sea Ryan tomó muchas decisiones pendejas sí sí y eso lo entiendo pero pues es lo que dice o sea díganme un pinche juego de Playstation First Party que ha estado gacho desde que salió el Playstation 5 otra vez decía los diseñadores los desarrolladores son gente muy apasionada y motivada tenemos áreas de oportunidades aparte del negocio o sea lanzamientos presupuestos escalonados y todo lo demás ahí sí pero eso no es bronca de los desarrolladores eso es bronca no eso ya es de la unidad como que no no empiezan a hacer el Jim Bryan no es que ahora tenemos que hacer puros juegos de servicio y hagan esas pendejadas I'm fine de hecho así como cancelaron el ultimate de Last of Us 2 I don't care que Naughty Doha haga juegos first party single player mejor wey ya ya move on please a lo que sigue por favor eh señores rechonchos el saludo se les quiero mucho mis señores rechonchos se subió al final sorry si el mensaje fue muy largo está bien gracias a la de insane Leonardo Zúñiga nos dice hola gorditos banda invitado en caso de que lo haya sí sí ahí está el kit sí lo hay mi nombre es Leonardo soy una persona que le gustan mucho los juegos de cartas coleccionales tengo un pequeño un pequeño muy pequeño canal de youtube que no tengo mucho a haber creado con el fin de compartir este hobby que tanto me gusta se llama bueno ya mucho texto y me gustaría que la banda del gordeo la mejor banda del mundo le eche un vistazo hasta el momento solo he tenido la oportunidad de hacer openings de productos de Pokémon porque no he tenido mucho tiempo libre pero sí me gustaría hacer más contenido como deck profiles gameplays de videojuegos de cartas e incluso podré porque no porque no supongo incluso porque no grabar algún evento al momento en el que escribe este último video en este último video que subí es la apertura de una caja de entrenador élite de destinos de Paldea espero que la banda pueda echarle un vistazo y comentarme qué les parece pero bueno ya mucho texto un saludo un abrazo se les quiere gorditos sigan predicando la palabra del gordeo Adrián el hombre ese sigue empujando esa roca y Rafa sigue tan carguay como siempre cuídense mucho muchas gracias Leonardo Soñiga pues ahí lo tiene manda bueno ya mucho texto vayan a buscarlo Tigre Negro nos dice gorditos adivinen que tiene dos pulgares y se le ha olvidado mandar mensaje desde que comenzó el año en este momento lo iba a hacer el chiste malo de es correcto fue a Ioria pero volteo a ver en mi dirección general y tuve que desviar la mirada porque no soy digno te vas a derretir cabrón te vas a derretir si es bueno las vergas te vas a derretir así es como como en los cazadores del arca perdida nada más te lo decimos pregunta conflictiva de la semana no han sentido que todos los servicios de videos streaming te ahogan con anuncios uno tras otro YouTube a veces me mandas a tres anuncios seguidos ustedes no lo han sentido un saludo sorry perdón tengo premium desde hace años por lo mismo yo hace años que no hubo comercial en YouTube no los que si están bien sacados son los de Twitch a Twitch se han puesto y a tres de 30 segundos ya valió madre si eso si un saludo del Gabo Adrián Torres el hombre Rafa Pes waifu y ese los pelones somos los más somos los más sexys que el gordeo es eterno muchas gracias tigre negro y si el evit nos dice hola gordos no sé si alcance o aún aparezco en esta sección una disculpa porque me tendré que retirar de Patreon si hay gente que quiera una comisión barata me llamo y si no en Instagram es I S S Y N O M vara vara uno necesita comer perdón por la promoción gordos para eso está para eso está aquí pero si necesitas claro por supuesto no te preocupes que puedas seguir escuchando el podcast no es a huevo es cuando se pueda y agradecemos mucho tu apoyo muchas gracias ICL Evit también nos apoyan aunque no nos dejaron mensaje Freak 2077 Da Vincho 20 Maniskin Norman Deus 96 Esteban Reina Iñaki Hernández Tom Kotsubov Elmo de Kaiser Selmonello Verde Bete Miguel Ángel de Riquet Raúl Fuentes Bleeding Beetle MrFly21 Jonis Vergara Guillermo Contreras Oscar RL Kionashi Mapachito Sarnoso Los Archivos de Brogy Diego Morroy Fraustro Mario Montenegro Obed Eric Centeno Bob Gómez Pedro Alberto Ramírez Arciniega Eric Heredia Olea Percival Álvarez Gazde Mugiwara Nocronos Hideki Rui Saiko Armando Sáncer Denis Flores Nefok Shadow Ryujin Carotido y Esteban Meneses Muchas gracias Muchas gracias a todos Nuestros Patreons Nuestros Lord Bombones Que mes con mes Se aseguran de que Tanto Adrián como yo Tengamos que comer Y vivir de este proyecto También les queremos Agradecer a todos Nuestros Patreons Que como mencionó Ese al inicio De esta sección Con una cantidad Tan esperamos manejable Como un dólar al mes Que el Patreon Lo traduce Con unos 25 pesos Más o menos Pues nos ayudan Muchísimo también Es como invitarme Al mes A mí un cafecito Y Adrián Unos chocorroles O algo por el estilo También pues muchas gracias A la banda de YouTube Que pues se la pasa ahí Pendiente de los estrenos Y demás Ahorita si están viendo Esto en estreno Pues les mandamos Un saludo desde el pasado Ya saben que Esto no está en vivo Esto es nada más Un estreno Es pregrabado Pero pues muchas gracias Gracias Si hay super chat Si echan super sticker O se hacen miembros También del canal Nos ayudan muchísimo Y pues gracias Igualmente Ahora sí Tanto a los de YouTube Como Twitch Que nos han visto ahí En nuestras Transmisiones Transmisiones Ya que lo estamos Haciendo en los dos Canales También muchas gracias A la banda de Twitch Que esta semana Nos estuvieron viendo En conjunto Que jugaron El martes Ustedes El martes Ustedes hicieron School and Bones School and Bones El miércoles Hell Divers Y estuvimos Gran Blue Entonces pues muchas gracias Por estarnos ahí Checando banda Y pues Disparciendo la palabra Del gordeo En general Muchas gracias por seguirnos Ustedes son la sangre Del proyecto Y si ustedes No estaríamos aquí Muchas gracias por todo Muchas gracias banda Vale vamos a pasar A la sección de preguntas Banda Que como ustedes saben Ustedes pueden mandarnos Sus cuestionamientos Sus preguntas Sus interrogantes De tres formas distintas Una de ellas Es usando la sección De comentarios Del video de YouTube Que están viendo Nada más por favor En su comentario Al inicio coloquen La palabra pregunta Para que sepamos Que viene dirigida A esta parte Pueden hacer lo mismo En la página En 3gb.com.mx En el post del podcast Correspondiente O entrar a nuestro Servidor de Discord Que es discord.gg Diagonal 3gordosb Para entrar a la sala Específica para preguntas Del podcast Esa sala es Completamente abierta Cualquier persona La puede usar No tienes que ser Ni Patreon Ni suscriptor De ningún lado Con que te unas Al servidor de Discord Que es completamente gratis Ya puedes hacer Uso de esa sala Para dejar preguntas Para esta sección Pero bueno Preguntas como cuáles Como la de Jaciel Rich Que nos escribe de Discord Precisamente dice Hola gordos Es la primera vez Que haré una pregunta Espero que sea En el lugar correcto No se crean Ya me quedo claro Desde el podcast 250 ¿A qué creen que se deba La celebración De algunos medios Con la especulación De que Xbox se acabe Todo esto debido A la tormenta Que desataron Las filtraciones Sobre que muchos exclusivos Llegarían a la competencia Con esto se confirma Que la mayoría De la prensa Tiene preferencias O es un apuro Por canibalizar una marca Y como dice el dicho Hacer leña del árbol caído Yo soy Xbox Desde hace años Pero identificarme Con una marca No me hace odiar a la otra De hecho Mi primer consola Fue una Playstation Pero se me haría absurdo Celebrar la muerte de la otra La competencia En todos los ámbitos Es sana Es lo segundo Siento yo Es más que nada El clickbait Sí Crea más morbo Que digan Que Xbox va a dejar De hacer consolas Al hecho de decir Van a sacar cuatro juegos En otra plataforma Ajá Los que no se hagan Las cosas de control Bla 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 Calmémonos todos No Vende más Y si Xbox Deja de hacer Y se vuelve a hacer party Y bla 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 Porque va a enchilar colas Sí ¿Qué pasa? Que ahora Xbox Se va a volver El esclavo de Sony La semana pasada Vi un TikTok De un güey No voy a mencionar Nombres ni nada Porque Menos Me gusta promocionar Ese contenido Pero tenía más de 1.4 millones De views En TikTok Y el güey decía Xbox está muerto Xbox acaba de confirmar Que ya no va a producir Consolas Xbox confirmó Que va a sacar juegos En todas las plataformas Xbox confirmó Y Phil Spencer confirmó A través de un tweet Que va a haber un podcast El año La semana que entra Y así Güey ¿De dónde salieron Tantas pinches confirmaciones? Pero a la gente Le encanta esa madre Sí 1.4 millones de views Sí Es lo que vende Es lo que da dinero Desafortunadamente Es un círculo vicioso Mucha gente alimenta Ese tipo de comportamiento Y entonces Estas entidades Que dependen de clics De la monetización De clics Y de anuncios Y demás Van a seguir generando Este tipo de headlines O de anuncios O de artículos Y demás Pues para generar revenue Básicamente Los están ordeñando Banda Sí Sí Y ustedes van Y se ponen En el estrada Así de Sí Dale Güey Yo cuando vi El encabezado De PlayStation no va a sacar Ningún juego First Party En todo el año Y yo Ay pinches exagerado Ah no Sí Fue la declaración De ellos Sí Sí Pero también Ahí empezaron No es que PlayStation ya no tiene Juegos cero exclusivos Este año No wey No dijeron eso De hecho Hace una semana Anunciaron como cinco Wey Ah pero Sí Sí Y exclusivos No de ellos No de ellos Pero de partidos O sea el juego Más anticipado Del año Es exclusivo De PlayStation 5 Por ahora Por ahora Entonces sí Les gusta sacar Las cosas de proporción Porque hacen clics Hacen clics Y la gente Se enchila Y va Y mete Y comenta Y retuitea Y tuitea Y generan Su propio contenido Y demás Entonces es una vorágine De círculo vicioso Donde Se genera esta desinformación Esta mala leche Esta vibra Estas peleas En internet Que son ridículas Entonces nada más Hay que prestar atención Sobre los comunicados oficiales Esto es lo que se dijo Este wording Es lo que me va a entender Podría generarse confusiones Sí A veces se cometen errores Lo que dijo Sarah Bond Por ejemplo Los 34 millones De usuarios De Xbox Game Pass Que van a tener acceso Si hablo 4 Y que resulta que no Porque no es verdad Realmente Hay que tener aclaraciones A veces se cometen errores Sí A veces Microsoft Si no es que Recientemente Microsoft Ha manejado muy mal Su comunicación externa Pero pues El outrage Y todo ese tipo De situaciones De clickbait Las alimentamos nosotros Como público Entonces Si nosotros No hiciéramos click Si no estuviéramos ahí Para Básicamente Validar Que se comporten así Quizás cambiaran Un poquito el tono Pero va a ser muy difícil Que cambie la situación Porque no importa Lo que digamos aquí La reacción visceral De la gente Va a ganar Así somos los humanos Aparentemente No Y luego La gente que dice Ah lo voy a corregir En un comentario Pues ya también Estás dando combustible O sea ese comentario Va a generar más comentarios Y va a generar más visibilidad También Sí Hay que tratar De ser sensados Calmanos todos Hasta que no tengamos Confirmación de nada O sea si hubiera sido La realidad Ok Hoy ya podríamos estar hablando Y qué es lo que implica Para futuro Pero resultó que no Tiene otras implicaciones Que dejan la puerta abierta Que este es un periodo de prueba Hay cosas interesantes Que podrían pasar al futuro Pero esto no es una confirmación De que nada va a ocurrir Solamente es Esto es lo que va a ocurrir Van a haber cuatro juegos Que no sabemos realmente Cuáles son Tenemos muchas imposiciones Pero Pues sí O sea no es Es una cosa que se sacó De proporción precisamente Nada más para ordeñar Esos clics Ese mami Ese drama Y todos participaron gustosos Pero bueno Ahí lo tienes Haciel Muchas gracias por la pregunta También nos escribe Carlos Alberto 0994 De YouTube Que dice Hola gordos y banda Estaba viendo sus streams De Helldivers 2 Y mi pregunta es ¿No conviene que cada uno Esté en un canal diferente? Que se ocupe el casual El canal normal Y el Twitch Para poder ver la pantalla De los tres Saludos Espero que estén muy bien Y que el gordos eterno Hemos hecho eso Porque tenemos Tres canales de Twitch De hecho Tenemos tres gordos B Tres gordos B1 Y tres gordos B2 Y ya hemos hecho Streams multistream Donde están los gameplays De los tres Y ha funcionado a medias Hay mucha gente Que dice Es que no No puedo ver los tres Me confundo Me saturo Bla 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 Entendible Como mi multistream En mi desktop Y ya no Ya no puedo Es que apenas Puedo ver un Twitch No puedo Y don Arturo Dijo que se varió Claro Claro que lo dijo No es mala idea No es mala idea De hecho Ahorita que vimos la pregunta Dijimos Bueno Y si ponemos por ejemplo A Adrián transmitiendo en YouTube Y a ese en Twitch Y ya no Con esas dos por ejemplo Una cosa así Para que quede también como La grabación de los dos No estaría mal En muchos sentidos Igual y lo hacemos Ahora que estamos jugando Helldivers Igual y nos animamos Para hacerlo No creo que utilicemos El casual Yo creo que Dos es suficiente Los tres siento que ya es demasiado Y más como Un juego como Helldivers Es que esa es la cosa Si ponemos los tres igual Y también O sea Ustedes dicen Es que son tres Y me saturo Y no están equivocados Dentro de todo Si ya ver tres al mismo tiempo Si es una Si puede ser un poquito Una exageración Entonces Quizás dos Quizás dos Y los vamos rotando O sea es que esta semana Si hacemos recurrente Helldivers Esta semana es Adrián y Ezequiel La siguiente es Adrián y Rafa Y luego nada más Ezequiel y Rafa Y cositas así Igual y si No estaría mal Usar el feed de YouTube Para algo Y el feed de Twitch Para algo Estaría padre Vamos a hacer una prueba Igual el siguiente Helldivers Hemos eso Es un experimento A ver que tal funciona Pero las veces que lo hemos hecho Ha funcionado a medias La gente dice Estuvo padre No lo vuelvan a hacer Por favor Muchas gracias por la pregunta Carlos También nos escribe TheDarkNight790 De YouTube Que dice Tiene varias preguntas De hecho Buenos gorritos Una vez más Molestando con algunas preguntas Espero puedan responder Uno ¿Qué tan seguido Le dan mantenimiento A sus consolas? ¿Y dónde recomendarían Hacerlo en la CDMX? Pues recién compré Un Xbox Series X Y no quiero desatenderla Como lo hice con la Xbox One Además de que me gustaría Reparar un par de mandos De la misma Pues yo no le doy mantenimiento Yo le echo aire De vez en cuando Y ya No puedo hacer más Es que realmente No puedes hacer más Podrías abrirla No puedes abrir Pero Para hacer lo mismo Echarle más aire adentro Echarle más aire Pero Puedes hacer más ¿Sí o no? Sí Está bien Pero no puedo Ah güey Voy a checar Si está bien calibrado El láser O ya se movió tantito Voy a checar el disco duro A ver si están Los sectores correctos No me da para tanto Mantenimiento Siento que Es más que nada Preventivo Mucha gente Nos pregunta constantemente Yo entiendo bien Entiendo muy bien De dónde salen Estas preguntas Es Acabo de comprar Esta chingadera Que me costó 10 mil pesos No quiero que explote Nada más de la nada ¿No? Muy comprensible Lo entiendo banda Pero siento que Bajo mi experiencia Las consolas en general Tienen ciertas protecciones Para que eso no ocurra Obvio También depende Del uso que le des Y dónde la pongas Si la vas a embutir En un centro De entretenimiento Ahí abajo de tu tele Y asumes que ahí No hay polvo Estás equivocado Hay polvo en todos lados En tu casa Entonces de vez en cuando Cada semana Cada dos semanas Sácala Cómprate aire comprimido Una de esas pistolitas De aire que venden En Amazon Que cuestan como 500 pesos Y dale una sopleteada En las ventilas Afuera Límpiala con un trapito Para que también No se le haga una nata De polvo ahí Porque luego Lo que ocurre también Es que se les va impregnando El polvo y se queda ahí Estático Y ya con eso tienes Hay situaciones Como los controles Que tú mencionas Donde sí Ah es que esta generación Particularmente salió en chafa Los controles de Switch Tienen drift Los controles de Playstation Tienen drift Los controles de Xbox Tienen drift Todos los controles De esta generación Salieron de la verga Ajá Entonces sí Hay que tener mucho cuidado Con ellos Y probablemente Puedas llevarlos A mantenimiento Rafa es el único Que ha tenido una situación Con su Play Pero asumimos Que es porque tiene gatos Los gatos Se pueden dejar Capas así De polvo Pero cañonas Sobre todo Que uno de los que De los que yo tengo Es particularmente peludito Entonces pues sí Ajá Pero sí No tenemos así Como un lugar Porque realmente No hemos sido Recurrentes Eh Si no Pregúntale a Rafa Igual él tiene por ahí El dato de donde Llevo a reparar su Play Igual te echa la mano Porque ahorita creo Que no lo tienes a la mano ¿No? Sí Ahorita no lo tengo A la mano Este Pero sí Si quieres Este Luego Mándame un tweet Este At me Ponle Arroba Chovien Rafa Y este Veo Lo busco Y te contesto Donde En la Ciudad de México Está por Coyacán De hecho Al que fui Sí Los controles Puede ser un detalle Si lo entiendo muy bien Las consolas Nada más es preventivo Si puedes no meterla Así como muy arrumbada Que tenga como buen lugar Para respirar De preferencia Que esté como arriba Junto a la tele Afortunadamente Tanto el Xbox Como el Playstation Pueden ponerse vertical Entonces siento que Caben bien En un centro de entretenimiento Junto a la TV O algo por el estilo Y ahí con eso tienes Yo no le hago nada No le he hecho nada A mis consolas Desde siempre Y no he tenido peos La única que se me ha muerto Han sido dos Un Playstation 3 Porque tenía problemas El Playstation 3 Inherente El FAT Si lo jugabas horizontalmente Eventualmente La motherboard Se partía Por el calor Entonces eso era algo inevitable Y ahorita acabo de descubrir Que mi Playstation 2 Slim Ya su láser Ya perdió potencia Pero eso es algo Que le pasa a los Playstation 2 Con el tiempo Nada más Sí Entonces habría Una de dos La tendría que llevar Yo a reparar Para que le ajusten El potenciómetro O le cambien el láser O intentar yo ver Si yo puedo moverle El potenciómetro Y con esa regla Pero es una lata Ya vi el proceso Me da hueva Que alguien más lo haga Que se ve que lo hace conseguido Lo que hemos hecho también Es que los ventiladores De nuestros switches Han tenido problemas Tenemos unos switches Viejitos OGs De los originales Entonces El de Adrián Tuvo problemas Y tenía broncas El ventilador Porque esa parte Salió particularmente Mala Del switch De construcción Se jode muy rápidamente Porque es una parte móvil Entonces los tuvimos que cambiar Pero es un proceso Muy sencillo Realmente ese sí Es como muy fácil de hacer Yo lo hice Entonces pásame el switch Yo lo abrí Le compramos el repuesto En Amazon Costó como 100 pesos Y ya le puse ahí El ventilador que salió Le pasó a Rafa Hace poquito Hicimos lo mismo Le arreglé su switch a Rafa Y ya Funciona como nuevo El mío ya está haciendo Mucho ruido El original Te lo va a mandar ese Mándalo Yo los arreglo De hecho ya llevo dos El tuyo sería el tercero Sí, no Ese de hecho Yo no lo hice Porque no contaba Con La herramienta adecuada Tenía un Es que tiene De esos tornillitos Creo que de estrella Y sí tenía uno Pero era demasiado grande Entonces así lo empecé a mover Y fue así de No, los voy a barrer Estabas tan perdido Chaps Que no, no tiene Un tornillo de estrella No, ¿qué era? Es un tornillo chiquito De tres ¿Es nada más de cruz? Es un philip Sí Entonces no sé Qué fue Qué bueno Rafa Que me lo diste Sí Porque eres Intentando hacer Con una estrella Como sea Parecía que lo pude Haber barrido Entonces Preferí Mejor no le hago ya Sí Otra cosa que hice Recientemente No fue un mantenimiento Sino fue un upgrade A uno de los Steam decks Que nos mandaron Le puse un SC de nuevo Le puse un Tera Entonces tuve que abrir El Steam deck Ese sí estuvo más latoso Tanto que así de No, no lo quiero volver a hacer Chale Sí Pero bueno Es lo que te podemos decir Contacta a Rafa Para ver si te puede mandar Algún dato aquí en la Ciudad de México Pero digo Nada más límpialo De vez en cuando sopletearlo De hecho El Xbox Algo que puedes hacer Es voltearlo Ya ves que tiene las ventilas Sacúdelo tantito Y sopletearlo así de cabeza Para que se salga el polvo De las ventilas Porque si Por la gravedad Se le va a llenar Un poquito de polvo Eso es natural Nada más no dejes Que sea una capa Inmensa de polvo Porque ahí sí es donde Se puede generar Aislamiento térmico Problemas Sí Vale más calor Dos Con esta Permítanme darles contexto Un título que llevo jugando Desde hace tiempo Es Smite Y recién anunciaron Que saldría un segundo título Hecho en Unreal 5 Un movimiento similar A Overwatch A mi parecer Ellos dicen Que le recuperarán Las gemas gastadas Por el usuario Pero que muchas De las skins ganadas O compradas por el usuario No se podrán rastrear A lo que voy es ¿Por qué hacer un movimiento Así en un juego Que parece irle bien? Quizás no sea una bestia A la hora de generar dinero Pero seguro Tiene sus ganancias O es que quizás Un juego de este tipo Necesita actualizarse A un engine nuevo Muchas gracias por todo Goritos Y buena tarde O noche Pues sí Generalmente Estos juegos Tienen como ciclos Y sí tienen que tener Actualizaciones Mira Por lo menos El de Smite Suena No estoy seguro No he visto nada Pero lo que me hace sonar Con la descripción Que tú me estás dando Que tendríamos que verificar Es si van a pasar A un Unreal Engine 5 Igual y mejoran Un poquito más La situación gráfica No va a ser como Overwatch Overwatch 1 Y Overwatch Son el mismo Pinche juego Pero ahí también Existe el tema De que Los motores Se deprecan En algún momento El motor En el que está hecho Smite Va a dejar de tener Actualizaciones Y temas de seguridad Vulnerabilidades Exactamente Se van a ir Entonces tienen que Actualizarlo por fuerza Le pasó a World of Warcraft Le pasó a Destiny Por eso salió Destiny 2 Básicamente Y también ahí Menciona Este Overwatch ¿No? Overwatch Sí que debe ser Otro caso Pero Básicamente Por eso Pasó con Counter Strike Hace poquito También Counter Strike Global Offensive Es básicamente El nuevo Counter Strike Que sustituye Al original Entonces O sea Muchos de estos Movimientos Sí también son De Vamos a Revender el juego Vamos a generar Nuevo revenue Con este pequeño Hump Que vamos a hacer Con un relanzamiento Pero otros También tiene que ver Mucho con lo que Dice Kit Que a veces Es más fácil Simplemente Actualizar A un engine Nuevo Para recibir Esas actualizaciones De seguridad Y de Updates Gráficos Y de Performance Y demás A tener que andar Parchando algo Que ya llevo un rato Y que puede Ya haber Caducado un poquitín En el aspecto De Tecnología ¿No? Entonces Depende Caso por caso No hay como una Respuesta única Para cada una Estas situaciones Pero sí A veces Los juegos Necesitan actualizar También Y esto genera También otra Otra oportunidad Para que vuelva A llamar La atención Si tiene una Mejora gráfica Muy substancial Y se ve Como más Nuevo La cosa ¿No? Sí, sí, sí Porque sí Ya hay otros Que Ya no están En su prime Desde hace rato Sí Hay juegos De servicios Muy viejos Allá afuera Particularmente World of Warcraft A mí Personalmente Ya no ha sido Dear God Se ve viejo Y ahí está el Classics Además Se ve que les gusta Eso Entonces sí Está bien Está bien Dice muchas gracias Por todo Goritos Buena tarde o noche Muchas gracias Gracias Por tus preguntas Nos escribe también Sergio Rubén Rodríguez Mata 1528 YouTube Que dice Goritos ¿Alguna vez han considerado Hacer un video De recomendaciones personales Del buen Keith? Aunque ya sabemos Que serían puros juegos De Nintendo LOL Por supuesto que no Por ejemplo Te puedo decir Que esta semana He estado jugando Another Call Recollection Mario RPG Nintendo Y voy a jugar Mario and Donkey Kong Nintendo Nintendo Ah, maldita sea Ah, sí Pues no sé Sí Sí había Una vez Intentamos Una vez conversamos Si querías hacer uno O algo así No me acuerdo Ni qué pasó Creo que los Primeros dos Dos años En que hicieron Esto de las recomendaciones Pero eran escritas Está en la página Ah, sí Sí, sí, sí Ahí sí están Pero lo que pasa Creo yo que lo que pasaría Ahora es que Pues sí Tendría que armar guión Y todo eso Yo no juego tantísimos juegos Como ustedes No sé si haya un mínimo De recomendaciones O pues si puedo recomendar Cinco en el año Pues ya Eh, no entraría En las recomendaciones Generales Porque definitivamente No voy a jugar Todo lo que ustedes juegan Es un chingo Lo que ustedes juegan Juegan como 80% Más de lo que yo juego Y Eh, la otra Es el footage Que si hay algo A lo que yo le hice Mini Y solo yo tengo el footage Tengo que De alguna manera Hacérselo llegar a ustedes O no sé O pues yo Yo armar Directamente el video Pero Pues necesitaría Que me pasen los assets Copiar el estilo Que ustedes tienen Para esa clase de videos O sea Se puede hacer Podemos ver si este año Se hace Lo hacemos ahí como abierto Igual y vemos Conta aquí ¿Cómo estás? No, vayas a la verga Ok, nos vamos a la verga Tengo tres juegos Que jugué este año Así es Está bien Va Sí, sí No lo cerramos Pero tiene sus complicaciones Exactamente Vale Pues bueno banda Esas fueron todas las preguntas Que tuvimos esta semana Muchísimas gracias Por dejar sus interrogantes También para esta sección Con esto vamos a terminar Este apartado del podcast Así que vámonos a Despedidas Y bueno banda Pues ya estamos aquí En la parte final Final de este episodio Tenemos regalos A ver Kit Si quieres tú Leerte el regalo Que nos mandaron Esta ocasión Muy bien Pues CKDpex Dice Hola gorditos Aquí CKDpex Con un regalo Para la banda Debido a que Mi cumpleaños Será el 22 de febrero Y pues no quiero perder Las tradiciones Es cierto Juego clásico Que tiene un DRM Agresivo de Capcom Pero de seguro Lo quitan Esperemos Un día de estos Veremos que sí Y es para Steam Puso la clave Pero no sabemos Qué juego era Juego sorpresa De Capcom Juego clásico De Capcom Que tiene DRM Agresivo Esas son las pistas Ajá No he pasado Por la mejor De las etapas En las últimas semanas Gorditos Estoy soltero Después de 3 años De relación La verdad Que necesito Muchas fuerzas Pero el ánimo Está ahí Siempre cantando Always look on the bright side Of life Mándenme sus energías Por favor Y por cierto Ojalá algún día De estos Podamos tener Ese video de los gordos De Life of Brain Brian Ah Life of Brian Dislexia Es que siempre salir De una relación Es complicado Y los 3 años Es pesado Pero Ey Es un cambio Nada más Toma tiempo Pero Como dices Ánimo Y van a venir Mejores cosas Sí Always look on the bright side Of life Esto también pasará Dice Este ¿Cómo se llama este güey? Tom Hanks Posdata El chiste Que se sabe Adrián Es el mismo Que puede matar A las personas Como ese chiste Como ese sketch De los Monty Python Eso explica muchas cosas Ojalá no cuente Ese peligro Peligroso chiste No No creo que sea ese No se sabe otro Se sabe otro chiste Pero no le gusta contarlo Se sabe dos Le da pena Que se rían de él Fíjate ¿Del chiste o de él? No del chiste Cuando lo cuente Cuando cuente Adrián su chiste El único que se sabe Que son dos Se va a acabar El proyecto de los gordos Así que lo pueden dejar Para el podcast final Probablemente sí Sería bueno Y termina con un Saludos gorditos Saludos Saludos Muchas gracias KDPEX Esto va a estar Este juego misterioso De Capcom Va a estar en nuestra Feed de Twitter A lo largo de los siguientes Días y semanas Vale Pues bueno Nada más queda Concluir este episodio Recordándoles Que tenemos redes sociales Nos pueden encontrar En Facebook Como Tres Gordos B En Threads también En Instagram también Y en Twitter Como Twitch ChovyB Aunque cada uno de nosotros Tiene sus cuentas personales Que es ChovyS ChovyRafa ChovyAdrián Y ChovyGris KID A ti ¿En dónde te encuentran? En Twitter como KID-VG Que es donde más Público cosas En Instagram KID-VG En Twitch KID-VG En YouTube KID-VG El canal principal es ahí Este Pues público Opinión mañanera De martes A Viernes Para que tengan algo Que platicar Sobre videojuegos Todos los días Y reseñas Y streams También en Twitch Por si le quieren caer Los domingos jugamos Street Fighter 6 Que ustedes dos Ya pasaron por ahí A darme De catorrazos Está bien No hay problema Si vuelven a pasar Esta vez Créanme que será exactamente Igual que las veces No he mejorado nada No sé güey Yo hace rato que no juego Y ya de seguro Ya perdí Cayo con el pinche Hitbox Con el Hitbox Aparte yo cambié De control por completo Ojalá Ojalá Para ganarte Más de un round Sale Pues sí Gracias por la invitación Gracias por la invitación Si vayan a jugar Street los domingos Ahí con el kit Se pone bueno El desmadre Sí Pues bueno banda Nada más también Recordarles Y agradecerles A toda nuestra gente Por apoyarnos en Patreon Por apoyarnos en Twitch Por apoyarnos aquí también En YouTube Con las opciones de monetización También muchas gracias A la gente que compra Productos en la tienda Muchas gracias a la gente Que escucha la versión En audio de este podcast En plataformas como Spotify Podbean Apple Podcast iVox y demás Muchas gracias banda Un saludo Donde quiera que se encuentren Y pues vergas Pensamiento final Tengo que arreglar El resmadre de Jim Ryan Tú no güey Tú El que se ha nombrado Sí El que 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 Sí La tiene complicada Pobre güey El 2 de abril Va a tener mucho trabajo No le tengo envidia Vale Pues este Sí juegue Juegue Helldivers Juegue Helldivers La recomendación de la semana Aunque no tenemos reseña Está muy vergas banda Juegue Helldivers Sí está muy bueno Va Pues bueno banda Eso sería todo con respecto A este episodio Muchas gracias Kit Por ayudarnos A hacerlo Gracias a usted Por invitarme Y pues vergas banda Nosotros vamos Bye 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 Todo el contenido De Tres Gordos Bastardos Incluido este podcast Es en parte posible Gracias al generoso apoyo De muchos fans Del Gordeo como tú Muchas gracias A todos nuestros Patreons del mes de febrero Entre los cuales Se encuentran Luis Felipe Mancilla Palmer Yerome Dark G 007 Smashim 04 Luis Paredes Alejandro Garza Ismael Palau Y Jonathan Jeremías Rojas Navarro Muchas gracias banda Nos vemos a la próxima El anterior Cuatro desenfurtpor B Tres Gordos Bitch v Es V V V ¡Gracias!